Buenas tardes señoritas, bienvenides una vez más a la clase de anatomía. Y el día de hoy vamos a continuar pues con nuestra clase de articulaciones. En sí vamos a finalizar, ¿no? Como ya sabrás y hemos visto pues las articulaciones fibrosas sin artrosis, hemos hablado de las articulaciones cartilaginosas, anfiartrosis, y el día de hoy nos toca, ¿no? Ver esa subdivisión de las articulaciones sinoviales llamadas también diartrosis, ¿no? Ya saben, ¿por qué se llaman articulaciones sinoviales? ¿Por qué se llaman así, milagros? Hemos visto la estructura de una articulación sinovial. ¿Por qué se le llama sinovial? ¿Qué hay dentro de la articulación? Jameli, ¿qué hay? Mis, ¿me escuchó? Sí, te escucho. Ay, no estaba, no podía hablar. Mis, es una articulación sinovial porque tiene una cápsula articular que contiene líquido sinovial. Así es, ¿no? Muy bien, Jameli, así es. Y a milagros, sinovial, mis, ah, líquido sinovial. Pues, mis, no, claro. Había ahí una cápsula articular y dentro de ella, ¿no? Estaba el líquido sinovial, que ya lo vimos. ¿Y por qué se llama diartrosis? Porque me va a permitir hacer amplios movimientos, ¿no? Eso dijimos. Ahora, este tipo de articulaciones sinoviales diartrócicas se van a subclasificar, subdividir, llámalo también. Ya tenemos aquí seis tipos, ¿de acuerdo? Tenemos encía de montar, pivote o llamado también trocoide, las condilias, llamadas también elipsoideas, las esféricas, llamadas también enartrosis, la bisagra o troclear o gingi, uno también le dicen, y las planas, ¿ya? O artródicas también, ¿ya? Entonces, vamos a empezar viendo cada una de ellas. Vamos a ir, pues, desde la menos complejita hasta una articulación más complejita que me va a permitir hacer muchos movimientos, ¿ok? Listo. Esto ya lo vimos la clase pasada, ya lo vimos, ¿ya? Entonces, empezamos por aquí. Estamos dentro de articulaciones sinoviales diartrócicas, ¿ya? Tenemos, número uno, tenemos aquí a las articulaciones llamado artrodias o también una articulación plana. Como su propio nombre dice, aquí la superficie de los huesos que se van a articular van a tener una superficie plana, ¿de acuerdo? Si tienen mis una superficie plana, me van a permitir hacer más que movimiento, es un deslizamiento nada más, ¿ya? Es un deslizamiento arriba, hacia abajo y hacia los lados. Es como que tú agarra tu manito, ya junta las palmas de tu mano, como si vas a aplaudir, ya junta las palmas de tu mano y deslízalo. Desliza hacia arriba y también desliza hacia los costados, ¿de acuerdo? Entonces, una articulación artrodia plana me permite hacer más que todo deslizamientos hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ok, ya, cualquier cosa no entienden, por favor, me avisen, ya levantan la manito y me avisan. Mis ejemplos de articulación de tipo plana, de tipo artródica, ¿dónde lo voy a encontrar? Ajá, hay varios ejemplos, chicos, y hay varios ejemplos, y les voy a decir todos los ejemplos, ¿ah? Para que nadie les sorprenda, ¿ya? Les voy a decir todos los ejemplos. Entonces, tenemos aquí, primerito, a las articulaciones intercarpianas. Eso quiere decir articulaciones entre los carpos, mi. Ajá, los carpos, ¿dónde me ubico? Carpos, carpos, ¿dónde me ubico, milagros? ¿A nivel de dónde? A ver, carpos, ¿en qué región del cuerpo? En la mano. En la mano. Muy bien, así es, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos, por ejemplo, y acá tenemos la muñeca, aquí está la manito, ¿no? La palma de la mano, ¿dónde está? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Los huesitos, ¿ve? Los carpos de la primera hilera y los carpos de la segunda hilera. Está diciendo articulación intercarpiana. Ah, entre los carpos, ¿ya? Entre los carpos se está viendo una articulación de tipo plana. ¿Por qué? Porque la superficie articular de estos huesitos, de estos carpos, ¿no? Tienen una superficie plana. Por ejemplo, si yo te digo por aquí, ¿no? ¿Cómo se llama o qué tipo de articulación hay entre la escafoides semilunar? Escafo semilunar, te digo. Escafo semilunar. Ah, planamis, artrodia. Entre semilunar y piramidal. Plana. Piramidal y pisiforme. Plana. ¿De acuerdo? Abajo, ¿quién está? Debajo del escafoides. ¿Qué hueso es esto? ¿Qué huesito es? ¿Escafoides? ¿Qué huesito es esto? ¿Debajo del escafoides? A ver, creo que no te acuerdas. A ver, a ver, a ver. ¿Ese? A ver. Posición anatómica, chicas. Posición anatómica. Esto es la primera hilera. Esto es la segunda hilera. O hilera superior, hilera inferior. ¿Ok? Listo. Pregunto. ¿Qué hueso está aquí? En la hilera superior, de afuera hacia adentro. Escafoides. ¿Cómo? Escafoides. Escafoides. ¿Aquí al lado del escafoides? Atención. ¿Semi? Semilunar. Ah, o sea, ahí estoy hablando por gusto, prácticamente. Estoy explicando ya las articulaciones y tú me entiendes. Ya, tienes que acordarte, pues, el nombre de los huesos del carpo, ¿ya? Escafoides. Semilunar. ¿Al lado del semilunar? Forma de pirámide. Ah, pirámide. Perdón. Y acá forma de pececito, ¿el pisi? Sí, el pisi por forme. Ahora, te estoy preguntando, ¿cómo se llama el huesito, el carpo que está debajo del escafoides? Trapecio. Trapecio. ¿Aquí? Trapezoide. Ya. Mira, ve. Hueso grande. Grande. Ganchoso. Ajá. Y el hueso que tiene un gancho, ¿ve? El hueso ganchoso, ¿de acuerdo? Entonces, si yo te pregunto por ahí en el examen, te digo, ¿cuál es la articulación entre el escafoides y el semilunar? Entre el semilunar y el piramidal, entre el piramidal y el pisiforme, entre el trapecio y el trapezoide, trapecio hueso ganchoso y hueso ganchoso, perdón, hueso grande y hueso ganchoso, ¿ya? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el tipo de articulación? Articulación de tipo artrodia o articulación de tipo plana, ¿de acuerdo? A mí también me podría preguntar, ¿trapecio escafoideo? ¿Sí o no? Por aquí, hueso grande, semilunar. Hueso ganchoso, piramidal con pisiforme, también podría preguntarte. Entonces, todo ahí entre los carpos es una articulación de tipo plana, de tipo artródica, ¿ok? Por eso, de manera general, articulaciones intercarpianas. Pero ya si por ahí te pregunto, pues no, piramidal pisiforme, no te vayas a sorprender, no me has enseñado mismas a decir, no, pues articulación de tipo plana, ¿ok? Artródica. Muy bien, primer ejemplo. Vamos, ¿dónde más encuentro articulaciones de tipo planas? Por aquí. A ver, aquí, si su homólogo de los carpos, ¿a dónde tengo que irme? Homólogo de los carpos, me tengo que ir a los tarsos, ¿no? Cuando yo digo tarsos, me estoy refiriendo, ya me estoy yendo a nivel del pie, ¿cierto? Listo, mis, aquí tengo entonces mis tarsitos, ¿no? Ahora, no todos, no entre todos los tarsos, va a haber una articulación de tipo artródica. Van a haber excepciones, ¿de acuerdo? Mis, ¿cuáles van a ser esas excepciones? No es como en la mano, ¿no? Que todas son, pues entre ellas, planitas. Aquí van a haber excepciones. ¿Cómo se llama el hueso que está formando el talón? Calcaño. Calcaño. A ver, solamente Yameli no tiene que saber los nombres. Chicas, ustedes también. Calcaño, ¿ya? Calcaño. ¿Cómo se llama el huesito que está encima del calcaño? Calcaño. Astrágalo. Ya, muy bien. ¿Por delante del calcaño? Afuera, ¿no? Avicular. Externo. Fugoides. Ajá. Ya, por encima del astrálogo, o sea, es un huesito medial. ¿No informes? ¿Cómo? Yameli. Escafoides. 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 Escafoides, ¿no? Y acá al ladito, mis, las cuñitas, ¿ya? Primera cuña, segunda y tercera cuña. ¿Ok? Listo. Muy bien. Mis, ¿cuáles van a ser las excepciones? Escucha bien. Tenemos aquí las excepciones de astrágalo escafoideo. No es una articulación de tipo plana. O sea, acá, esto. Astrágalo escafoideo. Tenemos otra excepción. Calcaño cuboideo. ¿Ok? Aquí, calcaño cuboideo. Van a ser las dos excepciones en donde yo no voy a tener articulación de tipo plana a nivel de mis, tarsos. ¿Ok? Ahora, después, todo lo demás, ¿no? Mis por acá, astrágalo con calcaño. Mis por aquí, escafoides con las cuñitas. Aquí, el cuboides con las cuñas. Sí. Después, todo lo demás ya van a ser articulaciones de tipo planas. ¿Ya? Entonces, grábense bien esto, ¿ya? Estas son las excepciones. Astrágalo escafoide, calcaño cuboideo. Y no van a ser articulaciones de tipo plana. Después, lo demás, sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mis por aquí. Tenemos la articulación tarso-metatarso. La articulación tarso-metatarso, mis, ¿qué tipo de articulación va a ser? También plana. Te ubicas entonces tarso-metatarso, ¿cierto? Estamos a nivel del pie, los tarsos, los metatarsos y las falanques. Te está diciendo tarso, ah, tarso, ¿no? Con metatarso. ¿Qué huesitos son estos? ¿Qué huesitos son estos? Estos tres, ¿están juntitos? Las cuñas. Las cuñas. ¿Y esto? Cuboides. Cuboides, ¿ya? Cuboides y las cuñas. Y las tres cuñitas. Primera, segunda y tercera cuña. ¿Ok? Listo. Estos tarsos se están articulando con mis cinco metatarsos. Y la articulación que existe aquí también es una articulación de tipo plana. Y como está formando una hilera aquí en esta zona, se le puede llamar también a todo en conjunto articulación de Lisfranc. ¿Ok? Si te pregunto, la articulación de Lisfranc, ¿qué tipo de articulación es? Es una articulación de tipo plana. ¿Ya? Ahora, para no olvidarme, su homólogo de la articulación tarso-metatarso a nivel de la mano, ¿cómo sería? Carpo-meta-carpo. Carpo-metacarpo. ¿Ya? Carpo-metacarpo. Eso también es una articulación de tipo plana. ¿Ya? Antes que se me olvide. Eso sí no la puse. Carpo-metacarpo. Articulación también de tipo plana. ¿Ya? Ahora, pero no todas. No todas. No todas. ¿Ya? No todas. Ya no todas. Por aquí van a haber ciertas excepciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya si te dicen nada más así, carpo-metacarpo, pero no dicen, pues quizás por ahí un nombre exacto, ¿no? Entonces, eso sí va a ser una articulación de tipo plana. Estás escuchando, ¿ah? Carpo-metacarpo, pero sin especificarte. ¿Qué tipo de carpo y con qué metacarpo? ¿Ok? Mejor les digo, ya antes ya debo se van a perder. Listo. Entonces, miren, ¿ah? ¿Qué huesito es esto? ¿Qué carpo es esto? ¿Y acá? Trapecio. Trapecio. ¿Esto sería el primer? Tego. No. Primer metacarpeano, Yameli. Aquí están los metacarpeanos, Yameli, acuérdate. Después de aquí recién vienen las falanges, ¿ah? Falange proximal, medial. Bueno, acá estamos en pulgar, ¿no? Ya, entonces, miren, esto es el primer, el primer metacarpeano. Acá está, ¿ve? Metacarpeano del pulgar. ¿Ok? Metacarpeno del pulgar. En este caso, el trapecio se está uniendo, pues, con el primer metacarpeano del pulgar. Y esta articulación no es plana. ¿Ya? Mira, estás viendo, ¿ve? No es plana. En cambio, las demás sí. ¿Ya? Las demás sí. ¿Ok? Las demás sí son planas. Por eso te estoy avisando. Si en la pregunta te dice, la articulación carpo, metacarpo, sin especificarte vas a marcar articulación plana. Pero si ya te dice, ¿no? El nombre del carpo, trapecio, con el primer metacarpeano, eso sí no es plana. Y ya te voy a explicar más adelante qué tipo de articulación es. ¿Has entendido? ¿Sí? Angeli, ¿has entendido? Sí. Angeli, si te dicen a ti, las articulaciones, carpo, metacarpus, ¿qué tipo de articulación es? ¿Qué contestas? Plana. Plana. Ajá, así es hijita. Pero si ya te dicen el nombre específico del carpo, con el primer metacarpeano, eso sí es una excepción, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, articulación del insbra, no te olvides, tarso, metatarso. ¿Qué más, mis? ¿Qué más? Tenemos de articulación de tipo plana, tenemos por aquí. ¿Qué huesito es esto? La escápula. La escápula, muy bien. O llamado también el homóplato, ¿no? Pero lo estamos viendo de una vista anterior, de adelante, ¿ya? De adelante, lo estamos viendo en una vista anterior. Esta escápula se caracteriza porque en la parte de adelante tiene una saliente. Una saliente quiere decir una apófisis. Las apófisis vienen a ser salientes del hueso, ¿no? Como si fuera un ganchito. Aquí tenemos al apófisis coracoides. Esta apófisis coracoides es muy importante porque sirve de inserción de varios músculos, ¿ya? No de articulación, de inserción de varios músculos, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí tenemos, miren, por aquí tenemos otra apófisis, también del homóplato, llamada el acromión, ¿de acuerdo? Y esta apófisis está saliendo por detrás, o sea, viene detrás del homóplato. Pero pertenece al homóplato, pero está saliendo detrás. Y me dice, ¿qué hay otro hueso? Eso no es, pues, eso no es el homóplato. Eso es otro hueso que es la clavícula, ¿ya? No te vais a perder. Entonces, mira, ¿ve? Aquí tenemos una vista posterior del homóplato. Y el homóplato, de atrás, tiene como una espina. Y esta espina, finalmente, da una apófisis llamada el acromión, ¿ya? Y este acromión se va hasta adelante, ¿ve? Y sería esta. Acromión, dice también, ¿ve? Acromión. Este acromión, Miss, ¿con quién se va a estar articulando? Se va a estar articulando con tu clavícula, hacia adelante, ¿de acuerdo? Con la clavícula. Esto viene a ser tu clavícula. Y se articula clavícula con la apófisis acromión, ¿de quién? De tu homóplato. Por lo tanto, la articulación se llama acromio clavicular, ¿ya? Acromio, ¿de quién es, Miss? Pertenece, es una apófisis, una saliente, ¿de quién? Del hueso homóplato, de la escápula. Y clavicular por clavícula. La articulación acromio clavicular también viene a ser una articulación de tipo plana, artródica, ¿ya? Aquí. ¿Listo? Muy bien. Ahora, tu clavícula hacia adelante, ¿con quién se va a articular? ¿Con quién se articula tu clavícula hacia adelante? ¿Con él? Mira, ve, mira, acaso tu clavícula, ¿ve? Con el esternón. ¿Con qué parte del esternón? Sabes. Con el mango del esternón, ¿no? Con el mango del esternón. Y ahí está, ve, mira, acá está. La clavícula, adelante, con el mango del esternón. Y hacia atrás, ah, con el acromión del homóplato, ¿ve? Aquí está el homóplato. Mira, acá está su apófisis coracoides, ¿ve? Su apófisis coracoides y aquí está su acromión que viene desde atrás. Y se articula con la clavícula. Por lo tanto, la clavícula me tiene dos articulaciones, ¿no? Hacia atrás tenemos la articulación acromioclavicular, ¿no? No hacia atrás, digamos lateral, lateral. Y adelante y medial tenemos a quién? Tenemos a la articulación externo-clavicular. ¿De acuerdo? Articulación externo-clavicular. Mis, ambas articulaciones son de tipo planas. Así es, ¿ya? Así es. Aunque muchos, muchos, esta articulación acromio, perdón, externo-clavicular, la externo-clavicular, funcionalmente lo consideran como un encaje recíproco. Ya les voy a explicar más adelante, ¿ya? Funcionalmente, pero estructuralmente es una articulación de tipo plana, ¿ya? Plana. Por el momento quiero que aprendas plana, ¿ya? Todo con la clavícula es plana. Adelante con el esternón plana y atrás también con el homóplato es plana. ¿Listo? Ahora, tenemos otra articulación también de tipo plana. Tenemos a la condro-esternal. Ah, mis, condro y esternón. Aquí cartílago con esternón. Pero, mis, ¿no me habías dicho que esta es una articulación de tipo? ¿De tipo? ¿Qué tipo? Condro-esternal. ¿Qué tipo de articulación es? Ya la hemos visto. ¿Sí? Condros. No, aquí es incondrosis. Costo. Costo. Condral es incondrosis. Estoy diciendo condro-esternal. Así. No, mis, aquí hay cartílago fibroso. Acuérdate que esto nunca se va a unir con el esternón. Listo. Esto es de tipo sínfisis. Pero, por ahí, en algunos libros, en algunas bibliografías, nos dicen que la articulación condro-esternal viene a ser una articulación de tipo artródica. ¿De acuerdo? Aquí nos dicen que hay una articulación de tipo plana. Y dice que mediante la respiración, cuando uno respira y agranda la caja torácica, ¿no? Porque se inflan los pulmones de aire. Entonces, en ese movimiento que hacemos nosotros cuando respiramos, hay un pequeño deslizamiento, nos dicen, de la articulación condro-esternal. Entonces, estructuralmente, esta articulación condro-esternal vendría a ser una articulación de tipo cartilaginosa, ¿no? Cartílago fibroso, pero, por ahí, algunos se dicen que, funcionalmente, es una articulación de tipo artródica. Porque hay deslizamiento durante la respiración, durante la inhalación, principalmente. Pues, ¿no? En donde se va a inflar los pulmones y, por ende, también se agranda la caja torácica. ¿Ok? Si por ahí te preguntan, ¿no? La articulación condro-esternal, funcionalmente, es una articulación, por ahí, ¿no? Ah, tipo artródica, ¿ya? Tipo artródica, ¿ya, chicas? Listo. Muy bien. Ya por ahí hay algunas excepciones que te pueden sorprender, pero como tú estudias en el Steve Jobs, no te van a sorprender. Ya, muy bien. Ahora tenemos por aquí las articulaciones de las vértebras con las costillas. Vértebro costal, dice, ¿no? Vértebras con costillas. Para que entiendas esto, te voy a explicar las partes que tiene una vértebra, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una vértebra de tipo torácica. Si es una vértebra de tipo torácica, ¿qué apófisis sobresale? Como que la más llamativa. No, 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 no. O sea, cuando yo digo vértebras torácicas, ¿qué apófisis de estas vértebras es como que la más llamativa? ¿Qué partecita de ella? Pues, ya me la más llamativa. Sus apófisis espinosas, ¿no? Porque son bien pronunciadas, hemos dicho, ¿cierto? Tú te puedes palpar tus apófisis espinosas en caso de tu espalda. Tócate, ¿ve? Se sienten, ¿no? Las apófisis espinosas. Esos huesitos que estás sintiendo son tus vértebras. Pero en realidad, ¿qué parte de la vértebra? Tu apófisis espinosa, ¿de acuerdo? Entonces, partes de la vértebra misma. Ya lo voy a agrandar para que veas mejor. Tenemos por aquí, ¿ve? Esta es la cosa, el cuerpo de mi vértebra, ¿ya? Cuerpo vertebral, cuerpo de la vértebra. Y la vértebra se caracteriza por tener cuatro apófisis, ¿ya? Tenemos, ¿qué cosa es apófisis? Lo que sale del hueso, ¿cierto? Algo que sale del hueso. Entonces, hacia arriba, ¿ya? La vértebra tiene sus apófisis articulares superiores. Hacia abajo, no tan pronunciadas, tiene unas apófisis articulares inferiores. A los costados, ya te dije que están las apófisis transversas, ¿ya? Y al medio tenemos, ¿qué cosa? Al apófisis espinosa, ¿ok? Apófisis espinosa, ¿no? En el centro, ¿ve? Apófisis espinosa. A los costaditos, las apófisis transversas. Hacia arriba también, ya tenemos las apófisis superiores. Y abajo, apófisis inferiores, que en este caso no se están viendo. ¿De acuerdo, Missy? ¿Para qué sirven las apófisis articulares superiores? Ah, es que ellas se van a articular con la vértebra que va a venir acá, ¿no? Tú sabes que aquí va a estar otra vertebrita, ahí. Y con ellas se va a estar articulando. ¿De acuerdo? Listo. Acá hay una articulación, ¿no? Entre cuerpos de vértebras, el disco intervertebral, que es una articulación de tipo sínfisis, ¿no? Ya sabes, sínfisis. Ah, pero aquí también se articula, pues, con la vértebrita. ¿Ve? ¿Tienen qué cosa? Tienen sus apófisis. Esto sería la apófisis articular inferior de esta vértebra, ¿no? De esta vértebra. Su apófisis articular inferior se une con la apófisis articular superior de esta vértebra. Y acá va a estar otra vertebrita, ¿no? Otra vertebrita, ¿ya? Otra vertebrita. En donde su apófisis articular superior se va a estar uniendo con la apófisis articular inferior de esta vértebra. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué más estás observando? Estarás observando también que hay ciertas fositas costales. Por ejemplo, las fositas costales, ¿me sirven para qué, Miss? ¿Me sirven para que ahí algún huesito, pues, va a tener que ingresar para que se articule, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la apófisis transversa tenemos una fosita costal. ¿Por qué, Miss, fosita costal? Te está diciendo su propio nombre, ¿ve? Fosita costal. ¿Por qué se llama así? Porque ¿quién va a ingresar aquí? Fosita costal. Costilla. La costilla. Ahora, mira, a nivel del cuerpo también tenemos también fositas costales, ¿ve? Fositas costales. Y aquí, ahora, a nivel del cuerpo tenemos dos fositas costales, ¿de acuerdo? Uno arribita y uno abajo. Fositas costales. ¿Ok? Listo, entonces estás observando que tenemos fositas costales también en el cuerpo y también tenemos fositas costales a nivel de la apófisis transversa. ¿Hay fositas costales a nivel de la apófisis espinosa? No. Eso quiere decir, Miss, que la costilla se va a estar articulando tanto con el cuerpo y también con la apófisis transversa. Ajá, así es, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, por acá, ya, ahí tienes tu verde del cuerpo. ¿Cómo se llama este agujero? ¿Agujero? ¿Agujero? Vertebral. Agujero vertebral. Pues ya no te olvides las partes de una vértebra. Yo por ahí te quiero preguntar, ¿cómo y a cuántas apófisis tiene una vértebra? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuántas apófisis? Una, dos, tres y cuatro. Cuatro tipos de apófisis, ¿ya? Cuatro. Apófisis articular superior, la apófisis articular inferior, la apófisis espinosa y la apófisis transversa. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se va a articular con la costilla, ¿ya? Entonces, mira, tenemos aquí a la costillita, ¿ya? Esto viene a ser la costilla. Tú sabes que la costilla hacia adelante se articula con quién? Con el esternón. Pero hacia atrás tu costilla no está flotando, ¿cierto? Tu costilla se articula con la columna vertebral, o sea, con las vértebras. Pero, ¿cómo es la articulación? Ajá, aquí lo vamos a observar. Entonces, mira, aquí tenemos nuestra vértebra, aquí tenemos de cosas su cuerpo, aquí tenemos, ¿no? Sus carillas para que se articule, fosita costal, perdón, tenemos fosita costal, acá abajito también fosita costal, aquí está la apófisis transversa, ya apófisis transversa, ¿listo? Entonces, ahora quiero que observes algo. La costilla, cuando viene a articularse, ya cuando viene a articularse, te dije que se va a articular con el cuerpo y también se va a articular con la apófisis transversa, ¿cierto? Ahora, la costilla tiene dos partecitas, dos partecitas. La parte que se va a articular con el cuerpo de la vértebra se llama cabeza de la costilla. Y después tiene una saliente también la costilla, ¿ya? Tiene una saliente llamada tuberosidad de la costilla. La tuberosidad de la costilla se está articulando con la apófisis transversa de la vértebra, ¿ok? Ahora, tú estarás observando también que la vértebra se está articulando con dos vértebras. Mira, la vértebra se está articulando, aquí está ya, la costilla, perdón, acá está la cabeza de la costilla, se está articulando en el medio de dos vértebras. Mira, ¿ve? En el medio de dos vértebras, acá hay una fosita costal y acá hay otra fosita costal. Y en esas dos fositas costales ya se juntan las fositas costales y ahí va a ingresar, ¿qué cosa? Ahí va a ingresar la cabecita de la costilla, ¿de acuerdo? O sea, mis, la cabecita de la costilla se está articulando justo en el centro de la unión de los cuerpos vertebrales, así es. Estás observando, ahí está, ¿ve? Aquí está el cuerpo vertebral con su fosita costal y aquí abajo también está, ¿de cosa? El cuerpo vertebral con su fosita costal justo en el medio, ahí está ingresando, ¿quién? Está ingresando la cabecita de la costilla. Ahora, te dije también que la costilla tiene una tuberosidad, una saliente. Esta tuberosidad se va a estar articulando, ¿con quién? Con la apófisis transversa. No sé si aquí logra observarse mejor. Por acá. Ya, aquí está, ¿ve? Aquí está, sí se observa acá. Ya, miren, ¿ah? Entonces, entonces, mira, aquí tenemos, por ejemplo, ya, aquí está la costilla. Aquí está la costilla, ya, aquí está la costilla. La costilla, te dije que tenía dos partecitas, la cabecita y su tuberosidad. La cabecita, ¿con quién se articula? Con el cuerpo vertebral. Pero justo en la mitad de la unión de los cuerpos vertebrales. Ya lo estás observando, ¿ve? Justo en la mitad. Aquí está un cuerpo, aquí está otro cuerpo. Y la cabecita está ingresando justo en la mitad. Ah, pero también la costilla tiene su tuberosidad, mis. Y esto se articula, ¿con quién? Con la apófisis transversa. ¿Se entiende o estás un poquito confundida? Ya, otra vez lo voy a borrar. Aquí está la cabecita de la costilla. Y la cabecita ingresa, ¿dónde? Justo en el medio, en la unión de los cuerpos vertebrales. ¿Listo? Ah, pero la costilla también me tiene como que una saliente llamada tuberosidad de la costilla. Y esta tuberosidad de la costilla se articula con quién? Se está articulando con la apófisis transversa. Transversa, ¿ve? Transversa de la vértebra. Entonces, la articulación costo-vertebral, costo-vertebral más que todo le dicen a la articulación de la cabeza de la costilla con el cuerpo de las vértebras. Costo-vertebral. Pero la articulación costo-transversal, ah, esa es la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. ¿Se entiende o te estás perdiendo? ¿Y Amelie, has entendido? ¿Y Amelie? ¿Por ahí, Angeli? ¿Mis podría volver a explicar? Sí, 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 sí. Ya voy a volver a explicar. Entonces, otra vez, ah, la costilla se articula hacia delante con el esternón y hacia atrás se articula con quién? Con las vértebras, ¿listo? Ahora, la costilla, pues, cuando se articula hacia atrás con las vértebras, hacia atrás justo, ahí tiene dos, digamos, dos estructuras la costilla también. No es que es una costilla, no es que la costilla sea así, ¿de acuerdo? Y ahí está la columna vertebral y ahí se articula con la columna vertebral. No, no es tanto así, ¿de acuerdo? Sino que la costilla también tiene sus partecitas. Tiene una cabecita y tiene como que una tuberosidad, ¿de acuerdo? La cabecita de la costilla se está articulando, ¿con quién? Con el cuerpo de la vértebra, pero justo, mejor dicho, con dos cuerpos vertebrales, porque ahí en la mitad está ingresando la cabecita de la costilla. Pero tú sabes que la vértebra tiene su apófisis transversal, ¿sí o no? Tiene su apófisis transversal. Y la apófisis transversal de la costilla se une con quién? Con la tuberosidad, perdón, la apófisis transversal de la vértebra se une con la tuberosidad de la costilla. ¿Otra vez? ¿O ahora sí? Sí, mi Sara, sí. ¿Milagros tú? ¿Milagros? Sí, sí lo he entendido. Sí, lo has entendido. Esto, ya, esto es mi costilla. ¿Qué sería esto de la costilla? ¿Cabeza o tuberosidad? Tuverosidad. Cabeza. Cabeza. ¿La cabeza con quién se articula? Con la vértebra. ¿Pero con qué parte de la vértebra? Con el cuerpo. Con el cuerpo, ajá, con el cuerpo. Pero justo ahí, no entre dos cuerpos vertebrales, en la mitad de dos vértebras, mejor dicho. Justo en la mitad de dos cuerpos vertebrales. Ahí está ingresando la cabecita de la costilla. Pero también la costilla tiene una tuberosidad, una saliente. Tuverosidad, así se llama, ¿ya? Ella se va a estar articulando con quién? Con su apófisis transversal de la vértebra. ¿Ok? ¿Se entendió ahora sí? Y aquí está, ¿ve? Aquí está la cabecita de la costilla, justo ahí unida, ¿no? En el centro de dos cuerpos vertebrales. Y aquí está la tuberosidad, ¿ve? Que se une con la apófisis transversa. Apófisis transversa. Entre la tuberosidad y la apófisis transversal, dijo que se llama costo transversal, ¿no? Ahora, escuchen. Cuando solamente a ti te digan la articulación costo transversal a transversa, quiere decir que es costilla, ¿con quién? Transversa, con la apófisis transversa de la vértebra, ¿no? O sea, esta articulación de aquí vendría a ser la articulación costo transversal. Costo de costilla por la tuberosidad de la costilla y transversal por la apófisis transversa de la vértebra. Y si solamente te dicen costo vertebral, se están refiriendo ya a esta articulación. O sea, la cabecita de la costilla con el cuerpo vertebral, con dos cuerpos vertebrales. ¿Sí? ¿Se entiende? Al final te digan costo transversal, costo vertebral, todo es artrodia. Ya, pero tienes que saber diferenciar. Cuando te están diciendo costo transversal, no es adversal, no costilla. ¿Con quién transverso? ¿Con quién se está articulando? Ah, ya sabes que transversal viene de apófisis transversa de la vértebra. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Ángel, ¿tú estás entendiendo? ¿O estás volando, Ángel? Ya, listo ya, chicas. Entonces, es así, ¿ya? Muy bien. A ver qué más tenemos por acá. Ajá. Ahí está, ¿ven? La articulación con las costillitas, ¿ya? No se nota aquí bien la tuberosidad, ¿no? Solamente. No, acá sería, por acá está yendo la cabecita y acá la tuberosidad. No se nota muy bien. Ya, pero ya sabes, ya sabes. Ahora, tenemos otra articulación llamada la articulación atloaxoideo. Atloaxoideo, mis. Atlo viene de hueso atlas, pues no. Y axoideo viene de axis, mis. Entonces, atlas, ¿qué vértebra es el atlas? ¿El atlas qué vértebra es? Vertebra, cervi, cervical. ¿Qué número? Número uno, mis. Acuérdate que el atlas, la cervical número uno tiene nombre y se llama atlas, ¿no? Y la cervical número dos también tiene nombre, se llama axis. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, miren aquí, aquí tenemos al atlas. El atlas se caracteriza porque va a tener, ¿qué cosa? Porque va a tener un arco anterior y un arco posterior. Del atlas lo que más llama la atención viene a ser su agujero vertebral, ¿no? Bien grandecito. En cambio, no tiene mucho cuerpo, ¿no? No tiene cuerpo este atlas. Tiene más que todo acá su agujero vertebral, que es bien grande, ¿ya? Pero a este agujero vertebral le vamos a decir así, arco anterior y arco posterior, que me formarían como un anillo, ¿cierto? El agujero, ¿ya? Arco anterior, arco anterior y arco posterior, ¿ya? El atlas ya va a tener por aquí sus masas laterales, ¿ya? Y todo lo que está aquí vendría a ser una estructura llamada masas laterales, ¿de acuerdo? Sus masas laterales, todo esto, masas laterales, ¿ya? Masas laterales. Y las masas laterales se caracterizan porque encima de ellas van a tener una cavidad, ¿ya? Esta cavidad se le llama cavidad glenoidea, ¿de acuerdo? Cavidad glenoidea. Esta cavidad glenoidea va a servir para que se pueda articular con el hueso que va a estar arriba. ¿Qué hueso va a estar acá arriba? A ver. El occipital. Ajá, el hueso occipital va a estar arriba, ¿no? Entonces, cuando lleguemos ya a ver cómo se articula acá el atlas con el hueso occipital, ahí les voy a explicar, pero tiene unas cavidades, ¿ve? Ahí en las masas laterales, esta es la masa lateral. Masa lateral, masa lateral, ¿ya? Sus apófisis en las retras son bien chiquititas, ¿ya? Entonces, esta masa lateral, ¿qué cosa tiene? Tiene unas cavidades, ¿ya? Tiene cavidades glenoideas para que se pueda articular con quién? Con el occipital, ya les voy a explicar. Entonces, hacia abajo, ¿con quién se va a articular el atlas? Hacia abajo. Con el axis. Con el axis, muy bien. Y mis, el axis que tiene de particular. Ajá, mira. Lo que más aquí llama la atención del axis es esta saliente del hueso, ¿no? Que es un apófisis en forma de diente, ¿ya? El apófisis odontoidea se le llama, ¿de acuerdo? Aquí también, pues, tendría, ya tendría su masa lateral, el axis, y acá su apófisis transversa también. Cortito, ¿de acuerdo? Cortita. Ahora, el axis se caracteriza porque tiene un apófisis espinosa bifurcada, ¿ya, chicas? Apófisis espinosa bifurcada. El atlas también, pero no mucho, ¿no? El atlas también, no mucho. Pero el axis sí se caracteriza porque tiene apófisis espinosa bifurcada. Las vértebras cervicales, ellas se caracterizan porque tienen sus apófisis espinosas, o sea, divididas en dos, bifurcadas, por eso se le llama. Si te preguntan por ahí, ¿no? ¿Cuál de las vértebras tienen apófisis espinosas bifurcadas? Son las cervicales, ¿ya? Ya te estoy dando otro dato, ¿ya? Son las cervicales, ¿no? Incluso estás observando ahí, ve, mira cómo es apófisis espinosa bifurcada, bonita. Bueno, entonces, el axis, el axis, a nivel de sus masas laterales, tiene pues una superficie articular, ¿ya? Una superficie articular de tipo plana. Y esa superficie articular de tipo plana va a servir para que ingrese, ¿qué cosa? La masa lateral, ¿de quién? Del atlas. Porque tú sabes que se van a unir, ¿no? Atlas con axis, ¿de acuerdo? Entonces, el axis tiene acá sus superficies articulares en su masa lateral de tipo plana. ¿Y estas van a recibir a quién? Van a estar recibiendo al atlas, ¿no? Entonces, mira cómo se articulan. Ajá. A nivel, entonces, de las masas laterales de atlas y axis, me están formando una articulación de tipo plana, ¿de acuerdo? Aquí, articulación de tipo plana. ¿A nivel de qué? A nivel de las masas laterales. A mí, pero también se articula. Mira, ¿cómo ingresa, ve? ¿Cómo ingresa la apófisis odontoide dentro del atlas? ¿No es como que está aquí? Así, la apófisis odontoide, ¿no? Ingresa ahí su apófisis odontoidea. Ah, pero eso no es una articulación de tipo plana, ¿de acuerdo? No es una articulación de tipo plana. Es otro tipo de articulación. Entonces, la articulación atlo-axoidea, ¿ya? Atlo-axoidea. Solamente cuando te digan así, atlo-axoidea, es una articulación de tipo plana a nivel de masas laterales. Pero cuando ya te digan, ¿no? La articulación atlo-odontoidea, atlo de atlas, odontoidea de axis, pero te está especificando odontoidea por la apófisis odontoide, y eso no es plana, eso es otro tipo de articulación. Entonces, simplemente cuando te digan articulación atlo-axoidea, sin especificar la apófisis odontoides, eso es una articulación de tipo plana, porque se está refiriendo a las masas laterales. Pero si ya escuchas atlo-axoidea, ahí te está especificando de la apófisis odontoide, o sea, te está hablando de esta articulación, y eso no es plana. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Ya, otro ejemplo de articulación tipo plana. Apréndete bien, porque mañana te voy a preguntar, ya, 10 preguntas para cada una. Muy bien. Seguimos con las artrodias. Las artrodias son las más abundantes, son ellas. Entonces, tenemos aquí la articulación radiocubital, ¿ya? Aquí está, radiocubital. ¿En dónde, en qué región del cuerpo me ubico? Brazo, antebrazo, pierna, muslo. ¿Dónde? Antebrazo. Antebrazo, ¿cierto? Muy bien, mis. Entonces, miren, aquí estoy a nivel de antebrazo. Ahí está, ¿ve? Ahí está el esqueleto a nivel de antebrazo. Y lo tengo acá. Ya, y lo tengo acá, ¿ve? Radiocubital. Radiocubital, a nivel de diáfisis, ¿qué tipo de articulación es? Presenta una membrana interocia, ¿ve? Sindesmosis. Muy bien. Pero, a nivel de las epífisis, era otro tipo de articulación. Te dije, ¿no? No le mire todavía las epífisis, te dije, porque ahí hay otro tipo de articulación. Pero, a nivel de diáfisis, radiocubital, a nivel de diáfisis, aquí hay una membrana interocia, ¿no? Aquí hay tejido fibroso. Eso es una sindesmosis, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a verlo a nivel de las epífisis, porque también, pues, están articulando a nivel de epífisis. A nivel de epífisis, es una articulación de tipo plana, de tipo artródica, ¿de acuerdo? Aquí, a nivel de epífisis proximal y a nivel de epífisis distal, ¿de acuerdo? Articulación radiocubital a nivel de epífisis, tanto proximal y distal, es una articulación de tipo artródica o plana. Ahora, aquí usted me ha puesto un asterisco que dice estructura A. Es que, según la estructura, va a ser una articulación de tipo plana, de tipo estructural, porque las superficies articulares son de tipo planas, ¿de acuerdo? Pero, a nivel funcional, o sea, ¿qué movimiento me permite? No es una articulación de tipo plana, porque tú sabes que las articulaciones de tipo planas, funcionalmente, permiten deslizamiento, ¿ok? Funcionalmente, hacen que se deslicen, ¿de acuerdo? Pero, esta articulación no hace deslizamiento funcionalmente. Sus superficies articulares son planas, por eso se llama artródica, ¿ya? Pero, funcionalmente, no es una articulación de tipo artródica, solo estructuralmente. ¿Ya? Y funcionalmente, ¿qué tipo va a ser mis? Ah, ya te lo voy a decir más adelante. Ya, ya te lo voy a decir, no te desesperes. ¿Listo? Muy bien, ¿dónde más? Tenemos, pues, su homólogo, ¿no? El homólogo de la radiocubital. ¿Cuál sería? La tibio peroneal. ¿Y a dónde nos vamos? Que aquí era antebrazo. ¿A dónde nos vamos? No. Pierna. Pierna, pierna, ¿ya? Brazo va con muslo, antebrazo va con pierna, ¿de acuerdo? Entonces, mis, aquí tenemos la tibia peroneal, ¿no? Con el peroné. ¿Qué tipo de articulación están a nivel de diáfisis? Articulación de tipo sindesmosis. Ajá. Ahora, a nivel, a nivel de las epífisis es otro tipo de articulación. ¿Qué tipo de articulación, mis? Tanto epífisis proximal como distal viene a ser una articulación de tipo artrodia o plana. Ahora, mis, ¿esto también estructuralmente? No. Eso es plana, porque sí, ya, tanto estructuralmente y funcionalmente. ¿De acuerdo? Plana, sí o sí. No va a ser de otro tipo de articulación de tipo funcional, ¿ya? En cambio, aquí es la excepción, ¿no? Aquí es la excepción. Rayo cubital, estructuralmente sí es plana, pero funcionalmente no. En cambio, con la articulación tibio peroneal no hay problema, ¿ya? No hay problema. Muy bien, y terminamos, pues, con las articulaciones de tipo planas, artródicas. Ahora pasamos a ver las articulaciones de tipo trocleares, ¿ya? Trocleartrosis, llamadas también bisagra o llamadas también en ginglimo, ¿ok? Listo. ¿Por qué se caracteriza ese tipo de articulación? Se va a caracterizar porque un huesito va a ofrecer un rodete, ¿de acuerdo? Un rodete, como si fuera una rueda, por eso viene ahí, ¿no? Un rodete, como si fuera una rueda, ¿de acuerdo? Como si fuera una rueda, ¿ya? O también se le llama troclea, ¿de acuerdo? Troclea, ¿ya? Troclea o rodete o rueda. Y el otro hueso va a ofrecer, ¿qué cosa? Va a ofrecer una hendidura, una ranura, también se le dice la hendidura, ¿ya? Una ranura que presenta carriles, ¿ve? Carriles laterales, ¿de acuerdo? Carriles laterales, ¿ve? Estos son los carriles laterales y acá abajo está la ranura, ¿de acuerdo? La ranura. Entonces, gracias pues a que este hueso está ofreciendo una ranura con carriles, esta rueda va a poder movilizarse, ¿no? Imagínense que ahí encaja y va a poder movilizarse, ¿qué cosa? La ruedita, dentro de la ranura con sus carriles, ¿cierto, no? Ajá. Ya, ahora, ¿por qué también se le llama bisagra o yínlimo? Porque se asemeja con la bisagra de la puerta, ¿de acuerdo? Con la bisagra de la puerta. Y este tipo de articulación te va a permitir hacer dos movimientos. Movimiento de flexión, ¿ve? Movimiento de flexión y movimiento de extensión, ¿ok? Movimiento de flexión y movimiento de extensión. Y es parecido a la puerta, pues no. Tú cuando cierras tu puerta es como si estuvieras flexionándolo, ¿de acuerdo? Como si estuvieras flexionándolo, pero cuando lo abras, la bisagra se va a abrir, ¿sí o no? Mira, cuando tú cierras tu puerta, las bisagras se juntan a flexión. Pero cuando tú abres la puerta, tu bisagra también se extiende, extensión. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Sí, chicas? Sí. Ya, por eso se llaman también bisagra, ¿de acuerdo? Acuérdate que ese tipo de articulación te va a estar permitiendo hacer dos movimientos, flexión y extensión. Ah, Miss, entonces, ¿a nivel de dónde lo voy a estar viendo? ¿Ya lo estás viendo? Pues no, codo. Ya, a nivel de codo. Gracias a tu codo puede ser cosa flexionar y también puedes extender, ¿ok? ¿Alguien quería opinar? Miss, me estaba diciendo, creo. Ok. Ya, ahora, mira aquí. Entonces, pues, tenemos la articulación. Chicas, ¿me da un momentito, por favor? Sí. Gracias, chicas. Disculpen la demora. Ya. Bien. Entonces, te decía que ese tipo de articulaciones te van a permitir hacer dos movimientos, de flexión y extensión. ¿Por qué se llaman bisagra? Porque lo comparamos con las bisagras de la puerta. Cuando las bisagras se juntan, es como si estuvieran haciendo flexión. Pero cuando se abre la puerta, ¿no? Las bisagras también se abren, por lo tanto, extensión. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la articulación a nivel del codo, la articulación húmero-cubital. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a nivel del codo. Hacia arriba tenemos el hueso húmero, ¿cierto? Hueso húmero. Y abajo, Miss, tenemos el hueso cúbito, o llamado también la ulna. A ver, Miss, tienen que caracterizarse porque un hueso me ofrece la rueda, me ofrece la troclea, y el otro hueso me ofrece una ranura con carriles, ¿cierto? Entonces, ¿qué huesito me va a estar ofreciendo, Miss, esa rueda, esa troclea? Lo va a estar ofreciendo el hueso húmero, ¿de acuerdo? Y aquí, ve, aquí tiene su troclea. Todo lo que está pintado de color celestito, ya, eso viene a ser su superficie articular, que tiene forma de rueda, o también llamada troclea. Y quien está ofreciendo, Miss, la ranura con los carriles, ¿ve? Carriles laterales, le está ofreciendo el hueso cúbito, llamado también hueso ulna. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la articulación húmero-cubital, que es de tipo trocleartrosis, que está formando parte de tu codo. Pero, Miss, aquí también hay otra saliente de este huesito, ah, ¿no? De este hueso húmero, ya, pero no es la troclea. Esto es otra estructura de este hueso húmero, pero ahorita no lo vamos a ver. Solamente aquí quiero que veas qué cosa, el húmero con el cúbito, ¿ya? Porque tú sabes que aquí hay otro hueso al lado del cúbito. ¿Quién es? Aquí está, ¿ven? Aquí mismo, aquí está la articulación húmero-cubital, es una articulación de tipo trocleartrosis, bisagra, gínglimo, ¿ya? Pero, ah, el húmero, Miss, también se articula por aquí con el radio, pero eso no es una articulación de tipo trocleartrosis, ¿ya? Es otro tipo de articulación. Entonces, mientras tanto, no lo vas a mirar, solamente mira acá la articulación húmero-cubital, ¿ok? Listo. ¿Ya? Entonces forma parte de la articulación del codo. ¿Listo? Muy bien, a ver por aquí. El homólogo, ¿no? El homólogo del codo, ¿dónde nos vamos? A la pierna. A la rodilla, ¿no? A la rodilla. Entonces, Miss, en la rodilla, ¿quién se va a estar articulando? Tenemos al fémur del muslo con la tibia de la pierna, ¿cierto? Ajá, aquí está, ve, tenemos al fémur con la tibia. Miss, ¿quién va a estar ofreciendo la troclea, la rueda? El fémur, ¿no? Y aquí tenemos, ve, el fémur, el fémur hacia adelante, hacia adelante este huesito ofrece una troclea. Pero hacia atrás tiene otras estructuras llamadas cóndilos, ¿de acuerdo? Pero no me importa ahorita que veas el cóndilo. Quiero que veas acá la rueda, la troclea, que lo tiene más pronunciado en la parte de adelante, ¿de acuerdo? Esta troclea, Miss, ¿dónde va a ingresar? Va a ingresar, pues, en esta ranura, ya, que presenta también sus carriles, aunque no muy pronunciados, ¿de acuerdo? ¿Quién lo va a estar ofreciendo, Miss, esto? Lo va a estar ofreciendo la tibia, ¿ve? Tenemos aquí la tibia, ¿de acuerdo? Está ofreciendo la ranura con los carriles. Ahora, te dije que no es muy pronunciado, ¿no? Los carriles que va a tener la tibia. Entonces, van a haber ciertas estructuras que van a estar, ¿qué cosa? Ayudando para que este carril, pues, pueda, este, aumentar su profundidad, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí a los meniscos, meniscos externos y meniscos internos, ¿ya? Meniscos externos y los meniscos internos, que me van a estar ayudando, ¿qué cosa? Ayudando a aumentar la profundidad de toda esta ranura con su carril, ¿de acuerdo? Y estos meniscos son un tipo de almohadillas también, ya, de almohadillas, pues, que me ayudan, ¿no? Aquí, para que sea una articulación perfecta, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, aquí estaríamos formando la articulación de la rodilla. Y como pueden observar, miren, para que refuerzan la articulación, hay ligamentos extra articulares, pero también hay intra. Y estos son los ligamentos llamados los ligamentos cruzados, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentran los ligamentos cruzados? Están a nivel, ¿no?, de la articulación de la rodilla, ¿de acuerdo? La articulación de la rodilla. Ligamentos cruzados son ligamentos intra articulares porque están dentro de la articulación. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? No les escucho. ¿Se entiende? Ya, aquí tenemos, perone con tibia, están articulándose. ¿Qué tipo de articulación hay aquí? Ya no saben. ¿Qué tipo de articulación es tibia, peroneal, a nivel de epífisis proximal? Plana, llamada también artródica, ¿no? Artródia, ya no se olviden, ¿ah? Tibia, peroneal, ¿ya? Muy bien. Ahí está, ¿ve? Y mira, ¿ve cómo también la rodilla te permite hacer qué movimientos? Flexión y extensión. Así es, ¿ve? Muy bien. Bisagra, ¿no? Bisagra. Tenemos por aquí también, ¿ya? Tenemos por aquí también la articulación tibio-astragalina. O conocida también como la garganta del pie. Tibio-astragalina, mis. Ah, pues no, tibia. Hueso tibia. Astragalina viene de astragalina. Ah, ya te estarás imaginando, ¿no? Ya, entonces, tenemos aquí, ¿ve? Tenemos aquí la tibia, mis. Estamos a nivel de pierna. Pierna, y esto es pie, ¿cierto? Pierna. En la pierna tenemos a la tibia, y a su ladito de la tibia está ¿quién? Está el peroneal, que es llamado también fíbula. ¿De acuerdo? Fíbula. Ahora, esta tibia se va a articular ¿con quién? Con el astrágalo. Y el astrágalo es un tarso, ¿cierto? Es un hueso tarsiano. Entonces, tenemos la articulación tibio-astragalino. O también conocido como la garganta del pie. Al astrágalo, también otros lo conocen como el talus. ¿De acuerdo? Hueso talus, ¿ya? Hueso talus. Ya, entonces, este talus, pues, también se está articulando con la tibia. Y este talus presenta ¿qué cosa? Está presentando su cabecita. Ya, su cabecita que va a ingresar ¿dónde? Que va a ingresar, ¿ve? Esta tiene su cabecita, ¿de acuerdo? Su troclea, ¿ya? Su troclea. Polea, también le dicen, su troclea. Que va a estar ingresando ¿dónde? A la ranura, a la cavidad que va a tener la tibia. Ya, también este hueso ¿qué te va a permitir hacer? Te va a permitir hacer, pues, flexión, ¿no? Flexión dorsal. Cuando uno camina de talón, ¿no? Ahí está flexionando, ¿cierto? Flexión. Pero se llama flexión dorsal. Pero también podemos extender. Ah, eso es flexión plantar. Cuando uno camina de puntita, se llama flexión plantar. Ya, aquí, hasta ahorita no lo he borrado. Qué descuidadas hoy. Esto no lo mire. Esto no lo mire. Solamente es esto, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que la articulación troclea artrosis nos permite hacer dos movimientos. Flexión y extensión. Pero a nivel del pie, cuando yo hago flexión con el pie, ya flexionen su pie así como está en la imagen. Flexionen. Quiere decir que van a caminar con el talón, ¿cierto? Pero eso se llama flexión dorsal. Y cuando ya extiendes, o sea, vas a caminar de puntitas, eso viene a ser flexión plantar. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de la articulación tibio-extragalina, te permite hacer dos movimientos, ¿no? Igualito, flexión y extensión, pero tienen nombres. Flexión dorsal, cuando caminas el talón, y flexión plantar. Extiendes si estás caminando de puntita. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ya, acá no lo observes esto, no lo borro. Muy bien. A ver, otro. Tenemos por aquí las articulaciones interfalángicas. A mí, entre mis falanges. Así es, entre tus falanges, ¿ve? Entonces, por aquí tenemos, pues, por aquí tenemos, ¿no? Falanges entre tu falange proximal y tu falange medio. Y tu falange medio con tu falange distal, ¿no? Aquí solamente tendremos, pues, ¿no? Entre la falange proximal y la falange distal. En caso, ¿no? Para el dedo pulgar, ¿ya? Acuérdate que esto es el primer metacarpiano. Primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? Primer dedo, segundo dedo, tercero, cuarto y quinto, ¿ya? No te confundas también eso. ¿Listo? Entonces, las articulaciones interfalángicas, o sea, aquí, 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 estas vienen a ser unas articulaciones de tipo trocleartrosis, ¿de acuerdo? En donde, pues, la troclea lo van a estar dando, ¿quién? Lo va a estar dando por aquí tu falange, ¿no? Y el otro falange lo va a estar dando la ranura, ¿de acuerdo? Y te permite también hacer, mira, ve, extender y flexionar, ¿no? Entre falanges, ve, extiende y flexiona, ¿ya? Entonces, articulación interfalángicas viene a ser una articulación de tipo trocleartrosis, bisagra o guínglimo, ¿ya? Listo. A ver, aquí te preguntaré. ¿Qué articulación es esta? ¿Carpo, metacarpo? Carpo, metacarpo, ¿qué articulación es? Planas. Planas. Planas, muy bien, articulación de tipo planas. Ah, y articulación del trapecio con el primer metacarpiano, ¿es plana? No. No, eso no es plana, eso es la excepción. Ajá, así es. Muy bien, aquí, ¿qué pasó? Ya, listo. Entonces, ahora nos vamos con las articulaciones de tipo trocoide o llamadas también pivote. Ah, trocoide dice, no dice trocleara. Trocleara es cuando ofrece una troclea, una rueda, ¿ya? Una rueda, ¿de acuerdo? Acá te dice trocoide, llamadas también pivotes. Esto se caracteriza porque un hueso va a tener forma de cilindro, ¿ya? Un hueso tiene forma de cilindro y el otro hueso va a tener como si fuera un anillo, ¿de acuerdo? En donde, ¿no? Este anillo va a poder, ¿qué cosa? Rotar sobre ese cilindro, ¿de acuerdo? Entonces, un hueso está ofreciendo, ¿qué cosa a mí? Se está ofreciendo el cilindro, ¿ya? Y en este cilindro va a haber un anillo que va a estar rotando, ¿de acuerdo? Es como un anillito, pues, ¿no? Un anillito, como si tú agarras un palito y le pones un anillo y ese anillo va a dar la vuelta, ¿cierto? Eso vienen a ser articulaciones de tipo trocoide. Un hueso es forma cilíndrica y el otro hueso es en forma de anillo que va a estar rotando, va a estar girando, en otras palabras, ¿ya? Va a estar girando, haciendo rotación, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de articulaciones, ¿qué movimientos te van a permitir? Ah, te van a permitir movimientos de rotación, ¿de acuerdo? Movimientos de rotación, ¿ok? Rotación externa, rotación interna, ¿ok? Listo. Mis ejemplos, aquí tenemos la articulación atlanto-odontoidea, ¿ya? O atlo-odontoidea, también le pueden decir. Atlanto-odontoidea, ya te estarás imaginando, ¿no? Atlanto, ¿de qué hueso viene? De atlas. Y odontoidea, ¿de qué viene? De axis. La apófisis odontoidea. Exacto, de axis. Pero, ¿mis quién? Su apófisis odontoide. Entonces, ¿te acuerdas que te dije que atlas con axis se unían, tanto en sus masas laterales, pero también a nivel del apófisis odontoide? Ah, a nivel de las masas laterales, o sea, aquí, a nivel de las masas laterales, es una articulación de tipo artrodia, plana, pero no lo mires esto, te dije, ¿cierto? Porque este es otro tipo de articulación. Ajá. Y aquí tenemos, pues, ¿no? Miren, ¿ve? Un hueso ofrece, ¿qué cosa? El cilindro, o sea, el apófisis odontoide. Y otro hueso está ofreciendo el anillo, ¿no? Que va a estar girándome ahí, ¿de acuerdo? Va a estar girándome. Entonces, esto vendría a ser una articulación de tipo trocoide o pivote. ¿Por qué, mis? Porque te permite hacer rotación, ¿de acuerdo? Cuando a ti te preguntan por algo y tú das como respuesta, no, ¿estás qué cosa? Estás rotando la cabeza, ¿sí o no? Rotas la cabeza derecha e izquierda, ¿cierto? Estás rotando tu cabeza. Ah, ¿quién te permite? ¿Qué articulación? Por ahí te preguntan. ¿Te permite decir o negar, ¿no? Negar algo a la articulación atlanto-odontoidea, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo? Es una articulación de tipo trocoide o pivote, que se caracteriza porque un hueso tiene forma cilíndrica y el otro me ofrece, ¿no? Este, la forma de anillo. ¿En dónde, pues, este anillo está girando? Sobre este cilindro que es la apófisis odontoide, ¿de acuerdo? Ahora, esta articulación, por lo tanto, ya también se va a ayudar, pues, de un ligamento para completar el anillo, ¿de acuerdo? Para completar el anillo. Este es el anillo, ¿ah? Este es el anillo, ¿ya? Este es el anillo. Pero tú sabes, pues, que el apófisis odontoide está articulándose hacia adelante con el arco anterior, con el arco anterior del atlas. Pero hacia atrás no hay quien complete, ¿no? Este anillito. Y aquí va a estar ayudando un ligamento llamado el ligamento transverso, ¿ok? Porque todo este anillo no está, ¿qué cosa? No está rodeándole a este hueso, a este apófisis odontoide, que es el cilindro, ¿no? No, solamente esta partecita, ¿sí o no? ¿Cierto? Este anillito. Entonces, ¿quién completa el anillo ahí? Lo completa el ligamento transverso. ¿Ok? Ahí está, ¿ve? ¿Se entiende? Sí. Ok, listo. Después, por aquí, ¿te acuerdas que te dije que déjale a un ladito la articulación rollo cubital también? Te había dicho que estructuralmente, a nivel de epífisis, tanto proximal y distal, es una articulación de tipo? Artrodioplana. Artrodioplana, así es, ¿no? Pero, funcionalmente, no es una articulación de tipo artródica, sino es una articulación de tipo pivote o trocoide. Funcionalmente. ¿Por qué a mí funcionalmente? Ah, porque aquí también un hueso me está funcionando como cilindro. Y esto lo hace, ¿quién? El hueso cubital. El cúbito es el cilindro. Y el radio va a actuar como si fuera un anillo dando vueltas sobre él. ¿Ya? Entonces, quiero que te pongas en posición anatómica. O sea, con tus palmas de tus manos en supinación. ¿De acuerdo? En supinación. Ya lo tienes ahora. Quiero que tus palmas de tus manos lo des la vuelta. O sea, me muestres tu dorso. Tienes que dar la vuelta. Ya no en supinación, sino en pronación. ¿De acuerdo? Supinación es mostrando las palmas de la mano hacia adelante. Pero pronación es cuando muestras el dorso de la mano hacia adelante. Ah, te estarás dando cuenta que cuando tú cambias de supinación a pronación, va a ver qué cosa. Te estás dando cuenta que tus huesitos también giran o no. Sí, mis. Están girando. Entonces, ¿ya? Aquí, aquí el huesito, el cúbito actúa como un hueso cilindro. ¿De acuerdo? Como un cilindro, ¿ya? Un hueso cilíndrico. ¿Y quién le va a estar girando, mis? ¿Le va a estar girando qué cosa? Le está girando el hueso, el radio. ¿Ya? El radio va a estar girando. Actuando como si fuera un anillo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ve? En supinación normalmente están así tus huesos, ¿no? No hay movimiento aquí. No hay giro. ¿De acuerdo? Esto es en supinación. Pero cuando ya haces pronación, o sea, tú me muestras tu dorso de la mano hacia adelante, ahí entonces el huesito cúbito va a estar dándole la vuelta. Perdón, tu hueso radio, el radio, va a estar dándole la vuelta al hueso cúbito. No te olvides que el cúbito tiene acá su ranura con sus carriles. ¿De acuerdo? Por eso digo que esto es el hueso cúbito. En cambio, el radio, pues, no tiene eso. ¿Ya? No tiene eso. Tiene una cavidad, pero no se llama así ranura con carriles. ¿De acuerdo? Este es el cúbito, este es el radio. ¿Quién le gira? El radio. ¿Ya? ¿Y quién actúa como un hueso cilindro? El cúbito. ¿Se entiende? Sí. Ya, también le puedes decir articulación radiulnar, porque acuérdate que otro nombre del cúbito es ulna, ya, ulna, radiulnar también, por lo tanto, articulación radiulnar proximal, articulación radiulnar distal. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Eso viene a ser una articulación funcionalmente de tipo trocoide o llamada también pivote, pero estructuralmente es una articulación de tipo artródica. ¿Ya? Listo. Son los dos únicos ejemplos de articulación trocoide o pivote. No creo que te confundas, facilito. Ya, listo. Cuatro. Tenemos aquí al encaje recíproco o también llamado encía de montar. Encaje recíproco, mis. Ah, escucha. Aquí el huesito se va a caracterizar, ¿ya? Porque un hueso va a ofrecer su superficie articular, va a ser de la siguiente manera. Va a tener una parte convexa y después se hace con un cabo. Y para que el otro hueso pueda encajar, ya, encaje recíproco, va a ser al revés, ¿no? Este hueso primero ofrecerá una parte cóncava y después una parte convexa para que pueda, pues, encajar en la parte convexa del otro hueso. Convexo, cóncavo. Al revés aquí, ¿no? Cóncavo, convexo. Y van a hacer, pues, un encaje bonito. ¿Por qué también se llama, mis, encía de montar? Porque le hacen, este, lo comparan, pues, con el lomo, ya, con el lomo de un caballo, por ejemplo. Tiene su sía, ¿no? Su sía para montar es sía de montar. Y tú sabes que el lomo del caballo, pues, no es un lomo recto, sino también tiene una parte, ¿qué cosa? Una parte cóncava y después una parte convexa, ¿ok? Por eso le llaman también así, encía de montar, ¿ya? O encaje recíproco, ¿ya? Entonces, de esa manera, esa forma tienen que tener las superficies articulares de los huesos. Tenemos aquí, entonces, ¿no? Primer ejemplo de encaje recíproco. Tenemos la articulación, trapecio y primer metacarpiano. Ah, mis, usted me había dicho, pues, aquí, que no le, que cuando ya me digan, ¿no? Con nombre, el huesito, trapecio, el carpo, trapecio, ahí sí, ya, ¿no? Trapecio y primer metacarpiano, ahí sí, como está especificando, eso ya no es una articulación de tipo plana como las demás, ¿no? Aquí los demás carpos con los metacarpos, desde el segundo metacarpo hasta el quinto metacarpo, vienen a ser articulación de tipo plana. Pero aquí, este carpo, llamado trapecio, que se está articulando con el primer metacarpiano, ¿de qué dedo? ¿De qué dedo? Pulgar. Del dedo pulgar, este es el dedo número uno, acuérdate, este es el dedo pulgar. ¿Por qué lo reconozco que es el dedo pulgar, mis? Ah, porque aquí está su metacarpo y solamente tiene dos falanges, falange proximal y falange distal, ¿cierto? Y aquí tenemos la articulación, entonces, trapecio, ¿con quién? Trapecio con el primer metacarpiano. Y esto es una articulación de tipo encaje recíproco, no es plano, lo estás observando, no es plano como los demás, es encaje recíproco. ¿Por qué? Porque hay una parte convexa y después cóncava, el otro al revés, ¿no? Convexa y cóncava por aquí. Ah, entonces, articulación, trapecio y primer metacarpiano viene a ser un encaje recíproco o encía de montar, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, ¿no? El primer metacarpiano y el hueso trapecio. Ahora, este tipo de articulación te van a permitir, ¿qué cosa? Te va a permitir hacer cuatro movimientos, ¿de acuerdo? Te permite hacer cuatro movimientos. ¿Cuáles son los movimientos que ya conoces? Los movimientos que ya conoces flexión y extensión, ¿cierto? Entonces, mira acá, observa acá. Cuando tú llevas tu pulgar hacia tu palma, lleva tu pulgar hacia tu palma. Ahí está, ¿ve? Tu pulgar hacia tu palma. ¿Qué cosa sería? ¿Flexión o extensión? Flexión. Flexión, ¿cierto? Pero después, jalas, ¿no? Jalas tu, saca tu dedo de tu palma. Eso sería extensión. Ah, entonces, gracias a tu encaje recíproco, que es la trapecio con el primer metacarpiano, puedes hacer, ¿qué cosa? Puedes hacer flexión y puedes hacer extensión. ¿De acuerdo? Ahora, también puedes hacer otro tipo de movimiento, ¿ya? Llamado la aducción y la abducción. Ponte ahorita en posición anatómica, ¿ya? Si estás en posición anatómica, tu dedo pulgar debe estar junto a tu dedo índice. ¿Lo tienes? Ya. Eso, ese movimiento de que el dedo pulgar esté cerca, esté junto a mi dedo índice, se llama aducción, porque está pegadita. Dedo pulgar en aducción está pegadita a tu dedo índice. Pero si tú ya separas tu pulgar de tu dedo índice, eso se llama abducción. ¿De acuerdo? Donde abducción. A veces también a la abducción le dicen abducción, le dicen otros, abducción. Pero ya, yo lo manejo con abducción. Abducción es cuando se aleja, ¿no? Se aleja, se separa. Es cuando tu dedo pulgar va a estar lejos de tu dedo índice. Pero cuando está pegadita a tu dedo índice, eso se llama aducción. ¿Ok? Listo. ¿Ya? Entonces, pues, ¿cuántos movimientos me está permitiendo hacer la articulación de encajar recíproco? Cuatro movimientos, ¿ya? Cuatro movimientos. Abducción, aducción y también flexión y extensión. ¿Ok? Listo. Muy bien. Otro ejemplo, Miss, de encaje recíproco. Ah, ¿te acuerdas que te dije? ¿Te acuerdas que te dije que, por favor, las excepciones de articulación de tipo artródica a nivel de los tarsos intertarsianos son dos? Te dije calcaño cuboideo. Era uno de ellas, ¿no? ¿Te acuerdas? Calcaño cuboideo. Eso lo vas a dejar, te dije, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? El hueso calcaño está formando, ¿qué cosa? El talón de mi pie, ya el calcaño. Aquí está. Y el cuboides está adelante, ¿no? Está adelante, ¿de acuerdo? Está adelante del calcaño. La articulación calcaño cuboidea también viene a ser un encaje recíproco, ¿ya? Un encaje recíproco. No es una articulación de tipo artródica, sino es un encaje recíproco. ¿Por qué, Miss? Porque estás viendo, ¿ve? Que tiene que cosa su parte cóncava y después ese convexo. Y el otro hueso también, ¿no? Tendrá su parte convexa primero y después cóncava, ¿de acuerdo? Calcaño cuboideo viene a ser una articulación de tipo encaje recíproco. ¿Listo? Muy bien. Ya, ahora, este calcaño cuboideo también te va a estar permitiendo hacer, pues, cuatro movimientos. Uno que es el movimiento también de flexión, ya, ayuda a hacer la flexión dorsal y también la flexión plantar, ¿ya? Ahí estás flexionando y a la vez extendiendo, ¿no? Cuando digo flexión plantar es porque estás extendiendo. No que ahí solamente lo llaman flexión plantar porque ya te paraste puntitas. Pero estás extendiendo en realidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más me van a permitir? También te van a permitir hacer aducción y abducción. Pero, en este caso, ya, en este caso no se le llama así abducción y abducción. Sino se le llama inversión y eversión. Inversión es, a ver, ubícate tus piecitos, ya. Inversión es cuando las puntitas de tus pies, todo tu pie, tratas de meterlo hacia adentro, tu piecito hacia adentro. Eso es inversión, pero cuando tratas de sacar tu piecito hacia afuera, eso se llama eversión. Y aquí lo que busques para que no te pierdas, por favor, ahí googlea un ratito, pon inversión y eversión y vas a ver el movimiento. Pon en Google, pon en Google para que no te pierdas, ¿ya? Inversión y eversión. No puedo enseñarte mis pies, ¿no? Pon inversión y eversión, por favor. A ver, no sabes buscar, no sabes escribir. Mejor ya te muestro. ¿Estás observando? ¿Sí? Sí, mis. Ya, mejor ya te muestro, ¿ya? Ahí está, ¿ve? Eso me refería. Ya, entonces, esta articulación también te va a estar permitiendo, ¿ve? Hacer inversión. Cuando tus puntitas de tus pies lo llevas hacia adelante así con fuerza, ya eso es inversión. Y cuando lo sacas hacia afuera, eso se llama eversión. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? Eversión hacia afuera, inversión hacia adentro. ¿De acuerdo? Es como que si trataras de mostrar tu planta hacia adentro, la planta del pie hacia adentro. En cambio, cuando tratas de sacar hacia afuera tu planta del pie, eso es eversión. ¿Ya? Por aquí también, ¿ve? Ahí está, inversión y eversión. ¿De acuerdo? Inversión hacia adentro, eversión cuando la planta del pie quiere sacarlo hacia afuera. ¿Ya? ¿Se entiende, chicas, o no se entiende? Creo que está mejor. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Inversión hacia adentro, eversión hacia afuera. Tu planta del pie mirando hacia adentro, inversión. Tu planta del pie mirando hacia afuera, eversión. ¿Ya? Entonces, también te está permitiendo, ¿qué cosa? Te está permitiendo, pues, hacer, ¿no? Este, cuatro movimientos de articulación de encaje recíproco. ¿Ok? Y vamos a volver. No lo he puesto a vontade, le dije que lo iba a poner y me olvidé. Ya será para el próximo año. Ay, chicos. Ya listo. Muy bien. Entonces, articulación calcáneo-cuboidea. ¿Ya? Ahí tenemos. Ahora nos vamos a la quinta clasificación de las articulaciones sinoviales diartrócicas. ¿No? Quinta. Estamos en la quinta. Que vienen a ser mislas condilias, llamadas también elipsoidales. ¿Por qué se caracterizan mis escucha? ¿Cómo va a ser la superficie articular de los huesos? Un huesito, ¿ya? Un huesito me va a estar ofreciendo, ¿qué cosa? Como una cabecita, ¿ya? Una cabecita. Pero esta cabecita no va a ser una cabecita... Normalmente, ¿no? Las cabecitas vendrían a ser posesféricas. No. Esta cabecita es ovoide. ¿De acuerdo? Alargadita. Ovoidal. ¿Ok? Y el otro hueso, como es una cabecita, ovoidal es una cabecita. Esta cabecita tiene que ingresar en una cavidad. Y el otro huesito me va a estar ofreciendo una cavidad. Llamada cavidad glenoidea. ¿Ok? Cavidad glenoidea. ¿Ya? Entonces, dice... Formada por la cabeza más o menos alargada, ¿ves? De un hueso. Y la cavidad llamada glenoidea de otro. Ya realiza todos los movimientos, excepto de rotación. Entonces, tenemos por aquí. Ya tenemos por aquí. Tenemos la articulación primerito radiocarpiana. Ah, radiocarpiana. O sea, nos vamos a nivel de la muñeca, ¿cierto? Articulación a nivel de la muñeca. Aquí tenemos, ¿qué hueso? Mira, esto es tu... Nuevo pulgar. ¿Qué hueso es esto? Radio. Radio. Cúbito, ¿cierto? Radio y cúbito. Mis... Mi radio se articula con algunos huesitos que forman parte del carbo, ¿cierto? ¿Con qué huesito? ¿Qué huesito es? Escafoide. ¿Y con quién más? Con el semilunar. ¿De acuerdo? Tanto el escafoides como el semilunar están ofreciendo cabecitas ovaladas. ¿De acuerdo? Y el radio me está ofreciendo la cavidad glenoidea, ¿ya? La articulación, por lo tanto, pues, radiocarpiana. ¿Pero qué carposa? Escafoide y semilunar me están formando una articulación de tipo condilia. ¿Por qué, mis? Porque el escafoides y el semilunar tienen sus cóndilos. Y los cóndilos vienen a ser las cabecitas alargadas, ¿ya? Esta cabecita alargada se le llama cóndilo, ¿ok? Cóndilo, ¿ya? Por eso las articulaciones se le llaman cóndilias, ¿ya? Porque la cabecita alargada se le llama cóndilo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué elipsoidal? Ah, porque tiene forma elipsoidal también, pues, ya. Forma elipsoidal la cabecita, alargadita, ¿no? Listo. Otro ejemplo. Tenemos a las articulaciones metacarpo-falángicas. No estoy diciendo a carpo-metacarpo. Esto es articulación de tipo plana, con excepción del primer metacarpiano, ¿ya? Pero de acá el resto es articulación de tipo plana. Ahora estoy diciendo articulación metacarpo-falángicas. Las articulaciones metacarpo-falángicas vienen a ser articulaciones también de tipo condilias, en donde los metacarpos tienen su cóndilo, ¿ya? Tienen su cóndilo. Y las falanges, aquí las proximales, sería para ser más exactas, las falanges proximales están ofreciendo la cavidad glenoidea, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, mi sí. Ya, ahí tenemos también entonces, ¿no? La articulación metacarpo-falángica. A ver, ahí está, ¿eh? Metacarpo-falángica, ¿ya? ¿Quién ofrece la cabecita alargada? Metacarpo. El metacarpo, ¿quién ofrece la cavidad glenoidea? La falange proximal, ¿ya? Listo. Tenemos por aquí las articulaciones bicondilias. Amis, siguen siendo condilias, siguen siendo condilias o elipsoidales, pero también son llamadas en este caso bicondilias. ¿Por qué bi? Bi viene de dos. Amis, van a haber dos cóndilos, ¿de acuerdo? Dos cóndilos. Por ejemplo, tenemos aquí la articulación tempromaxilar, o conocida también como la articulación ATM. Así le dicen, ¿no? Articulación tempromaxilar. ATM. Ya, le dicen ahí, articulación ATM. ¿Qué tipo de articulación es? Ah, es una condilia o elipsoidal. O si quieres le dices bicondilia, ¿ya, no? Para ser más exacto, bicondilia. Entonces, miren acá. Témporo viene de hueso temporal. Maxilar viene de tu mandíbula. Maxilar inferior, ¿de acuerdo? Entonces, el maxilar inferior, tu mandíbula, mira acá está tu mandíbula, mira, aquí está, le hacemos un zoom. A esto le hacemos un zoom y aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Le hago un zoom. Entonces, voy a tener, ¿qué cosa? Que tu maxilar superior tiene una cabecita alargada llamada cóndilo, ¿de acuerdo? Y este cóndilo va a estar ingresando en el hueso temporal. Y el hueso temporal me está ofreciendo, ¿qué cosa? Me está ofreciendo una cavidad llamada la cavidad glenoidea, ¿ok? Ahora, ¿por qué se llama bicondilia? Ah, porque tu hueso maxilar, ¿qué cosa? Se articula con dos huesos temporales. Por lo tanto, va a tener dos cóndilos. Cóndilo derecho, ¿no? Para el hueso temporal derecho. Y cóndilo izquierdo para el hueso temporal izquierdo. Es por eso que se llaman bicondilias. Porque el hueso ofrece dos cóndilos. ¿Se entiende? Sí. Ok, ya. Entonces, articulación ATM, ¿ya? Témporo maxilar, viene a ser una articulación de tipo bicondilia. O condilia o elipsoidal, ¿ya? ¿Qué más, mis? ¿Dónde más? Ah, tenemos aquí la articulación occipito-atloidea. ¿Te acuerdas, no? Occipito viene del hueso occipital. Atloidea viene del hueso atlas, ¿cierto? Te dije que el atlas, arriba, hacia arriba, se articula con quién? Con tu hueso occipital. ¿Ve? Aquí está, la C1. ¿Con quién se articula hacia arriba? Con el hueso occipital. Y hacia abajo con el axi, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos importa ahorita acá? Atlas con occipital. Al hueso occipital, lo vamos a cortar solamente la parte que nos importa, ¿ya? Porque el hueso occipital es todo esto, ¿no? Es todo esto. Pero solamente lo vamos a cortar la parte que nos importa. La parte que se está articulándose con el atlas. Y aquí tenemos, ¿ve? Esto vendría a ser nuestro hueso occipital. La parte que nos importa, ¿no? Entonces, este hueso occipital, justo, pues, la parte que nos importa, tiene acá el agujero foramen, ¿no? El agujero magno, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tú sabes que por aquí va a estar bajando, ¿quién? El bulbo raquidio, para que ya se una, ¿con quién? Con la médula espinal, ¿cierto? Con la médula espinal. Entonces, obviamente, nos importa solamente esta partecita, mis. Y justo, pues, en esta parte del occipital, el occipital ofrece cóndilos, cabecitas alargadas, ¿de acuerdo? Cabecitas alargadas. Y tiene, ¿cuántos cóndilos? Tiene dos cóndilos, ¿no? Porque acuérdate también que el atlas tiene, ¿qué cosa? Tiene dos cavidades articulares, que son llamadas cavidades glenoideas. Entonces, ¿por qué tiene dos cavidades glenoideas? Porque se van a estar articulando con los dos cóndilos del hueso occipital, ¿de acuerdo? Entonces, también la articulación occipito-atroidea va a ser una articulación de tipo bicondilia. ¿Por qué? Porque el hueso occipital me tiene dos cóndilos, que están articulando, se están ingresando en la cavidad glenoidea del atlas. Ya, otro, mis. ¿Dónde más? Aquí tenemos la articulación radiocubital. La radiocubital. Entonces, si digo yo radiocubital, también nos vamos a nivel de dónde? Nos vamos a nivel, pues, del codo, ¿cierto? A nivel del codo. Tenemos, por lo tanto, aquí radiocubital. Uy, no, acá está mal. Es húmero radial. Ya vamos a corregirla ahorita, chicos. Antes que me olvide. Ya, aquí es radio. O húmero radial, la vamos a poner, ¿ve? Porque radio cubital, ¿qué tipo de articulación es? ¿Qué tipo de articulación es? A nivel de estructura es plano. Ajá, muy bien. A nivel de función es troquear. Muy bien, así es, Dayana, ¿no? Aquí, mis, la radiocubital vendría a ser una articulación de tipo estructuralmente argródica, funcionalmente de tipo trocoillo pivote, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya hemos visto esto. Ya hemos visto también esto. ¿Qué nos falta, mis, observar? Nos falta observar del húmero con el radio, ¿ya? Por eso aquí lo corregí. Articulación húmero radial, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que te dije que el húmero, aparte de tener su troclea, que está aquí, aparte de tener su troclea, ¿ya? Esta es la troclea, ¿no? Aparte de tener su rueda, también me tiene, ¿qué cosa? Una cabeza alargada. O sea, me tiene, mis, un cóndilo. Así es, ¿ya? Entonces, este cóndilo, ¿dónde va a estar ingresando, mis? Va a estar ingresando en la cavidad que va a ofrecerme el hueso radio. ¿De acuerdo? Aquí no se observa bien la cavidad del radio, pero acá sí. Ya, entonces, aquí tenemos a la troclea del húmero. Y al lado de la troclea está el cóndilo, ¿cierto? Entonces, este cóndilo, ¿dónde va a estar ingresando? Aquí está. En la cavidad glenoidea del hueso radial. ¿Ok? Aquí está, ¿ve? Ahí va a ingresar. Entonces, es una articulación también de tipo cóndilia. ¿Ok? Ahora, si a ti por ahí te preguntan, se dicen, ¿no? El codo, la articulación del codo, ¿ya? La articulación del codo, ¿cuántos tipos de articulaciones lo están formando? Dos tipos de articulaciones, que sería la húmero radial y la húmero cubital. ¿Sí o no? Esto vendría a ser mi codo. La húmero radial y la húmero cubital. La húmero radial es una articulación de tipo condilia y la húmero cubital es una articulación de tipo troclear, ¿no? De tipo bisagra. Ah, entonces, a nivel del codo tenemos dos tipos de articulaciones, la bisagra y la articulación condilia o elipsoidal. La artrodia ya no. La artrodia no me forma parte del codo. ¿Listo? Muy bien. Porque estructuralmente tú sabes que esto te va a hacer, ¿qué cosa? Te va a hacer, ¿no? Pronación y supinación, ¿ya? Funcionalmente. Pero el codo te hace flexión, extensión. ¿Ok? Listo. Después nos vamos, pues, el homólogo, ¿no? El homólogo de una articulación del codo sería la articulación de la rodilla. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de la rodilla, también tú sabes que hay una articulación de tipo troclear en bisagra. Porque el fémur tiene su troclea, su rueda, ¿cierto? Pero te dije que en la parte posterior, en la parte posterior tenía sus cóndilos. Y tiene dos cóndilos. ¿De acuerdo? Tiene dos cóndilos. Entonces, mira, aquí tenemos al fémur. ¿De acuerdo? En la parte de adelante, hacia adelante, está su troclea. Pero en la parte de atrás tiene sus dos cóndilos, ¿ya? Sus dos cabecitas alargadas. Y estos dos cóndilos, pues, hacia atrás también se van a articular con la cavidad glenoidea que está ofreciendo la tibia. ¿De acuerdo? Hacia atracito. También la tibia le ofrece una cavidad glenoidea para que puedan encajar estos dos cóndilos del fémur. ¿Ya? Entonces, la articulación fémuro-tibial, hay dos tipos de articulaciones. Una articulación de tipo troclear y una articulación de tipo bicondilia. ¿Se entiende? Sí, Miss. ¿Ya? ¿Por qué, Miss? Porque el fémur tiene dos estructuras. Una troclea y también tiene sus cóndilos. ¿Ok? Entonces, hay articulación troclear y hay articulación condilia. Para ser más exactos, bicondilia también. ¿Ya? Muy bien. Y aquí finalizamos ya con las articulaciones llamadas enartrosis o también esferoideas. ¿Ya? Vamos a acabar exacto. Entonces, las enartrosis o esferoideas van a ser aquellas articulaciones que me permitan hacer ya todos los movimientos, chicas. Todos los movimientos. Miss, ¿Dónde yo puedo hacer todos los movimientos? A nivel de tu hombro. Con tu hombro puedes hacer flexión, extensión. ¿Ya? Puedes hacer aducción, abducción y también puedes hacer rotación. ¿Ya? Te mostraría acá ahorita yo haciéndolo, pero no. Entonces, puedes hacer flexión. Es cuando tus hombros tratas de meterlo hacia tu tórax. Ya, flexión. Extensión, cuando tratas de sacar pechos, ¿no? Tu tórax hacia adelante. Ya, eso vendría a ser extensión. ¿De acuerdo? Rotación. Cuando rotas, pues rotas tus hombros. Rota tus hombros. Eso vendría a ser rotación. ¿De acuerdo? Entonces, te permite hacer flexión, extensión. Ah, y te falta la abducción o abducción y también la aducción. Cuando tus miembros superiores están junto a tu tronco, eso es abducción. Pero cuando tus miembros superiores están alejados de tu tronco, eso es abducción o llamado también abducción. ¿De acuerdo? Entonces, por eso te estoy diciendo. La articulación del hombro te permite hacer flexión, extensión, abducción, abducción y rotación. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, mis. Te permiten hacer varios movimientos. ¿Ok? Listo. Ejemplo, mis, ¿no? Ya te dije, a nivel del hombro. Ya, a nivel del hombro. Entonces, mis, a nivel del hombro, pues, ¿cuál es cómo se llama la articulación? La articulación se llama glenohumeral. Humeral por el húmero, mis. Ya, humeral por el húmero. Y gleno, ah, viene de una cavidad glenoidea. A ver, me olvidaba que explicarte. En una articulación de tipo enartrosis, llamadas también esferoideas, ¿cómo van a ser las superficies articulares, mis? Mira, es que un huesito va a estar ofreciendo una cabeza, pero esta cabecita ya me va a ser perfecta. Ya no va a ser alargada como las condilias, sino va a tener forma esférica. De ahí su nombre, ¿no? Esferoidea, ¿de acuerdo? Un hueso va a tener forma de esfera. Esferoidea, por eso se llama, ¿de acuerdo? Entonces, y el otro huesito me va a ofrecer, ¿qué cosa? Una cavidad. Ahora, esta cavidad puede ser una cavidad llamada glenoidea, o también puede ser llamada una cavidad cotiloidea. Cotiloidea o glenoidea. Mis, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, escucha, es que una cavidad glenoidea va a tener menos profundidad que una cavidad cotiloidea. La cavidad cotiloidea se caracteriza por tener una profundidad mayor que la cavidad glenoidea, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí te lo voy a poner, ya por aquí te pongo. Ya, este huesito que me está ofreciendo la cavidad puede ser una cavidad de tipo glenoidea, ya, glenoidea, o puede ser bien una cavidad de tipo cotiloidea, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién tiene mayor área de profundidad? Cotiloidea. La cotiloidea. En cambio, la glenoidea no es tan profunda, ¿ya? Y como no es tan profunda, va a necesitar de cierta estructura que aumente su profundidad, ¿ok? Listo, muy bien. Ahí tienes, ya, listo. Entonces, acuérdate, un hueso tiene una forma de esfera. Ah, tenemos aquí la articulación del hombro, por lo tanto. Pero esta articulación del hombro se llama articulación glenohumeral, ¿ya? Estamos a nivel de hombro, a nivel de hombro, glenohumeral. Gleno, mis, viene de una cavidad glenoidea. Humeral viene del hueso húmero. Pero, mis, ¿quién está ofreciendo la cavidad glenoidea? Esta cavidad glenoidea lo está ofreciendo el hueso... ¿Homóplato o escápula? Ajá, el homóplato o el escápula, mis. Ah, ¿y quién me va a estar ofreciendo, mis, la cabecita? La cabecita perfecta, en forma de esfera. Le está ofreciendo el húmero, ¿ve? Ahí estás observando. Y esta cabecita del húmero va a ingresar, ¿dónde? Va a ingresar en esta cavidad glenoidea del homóplato. ¿Ok? Ahora, te dije que esta cavidad glenoidea no es una cavidad tan profunda. Por lo tanto, necesita de otra estructura para aumentar la superficie, ¿no? Para aumentar la profundidad, perdón. Entonces, mis, ¿cómo se llama esa estructura que me aumenta la cavidad glenoidea a nivel del hombro? Se llama rodete, ¿de acuerdo? Y viene a ser, pues, también parte de esta articulación, ¿no? Rodete, ¿de acuerdo? Rodete articular. Este rodete articular que tiene forma de anillo, ¿qué cosa? Va a ayudar a aumentar la profundidad, ¿de quién? De la cavidad glenoidea, ¿no? Para, pues, hacer una articulación fija, para que la cabecita del húmero no se salga de esta cavidad poco profunda. Pero, como aumentamos la profundidad con los rodetes, ah, se va a hacer ya una articulación perfecta. ¿De acuerdo? Listo. Otro, mis, si tenemos arriba el hombro, ah, el homólogo va a ser la cadera, ¿cierto? A nivel de la cadera. Entonces, tenemos por aquí, ¿ya? Tenemos por aquí, pues, la articulación coxo femoral. ¿Coxo, mis, de qué? De hueso coxal. O llamado también hueso, hueso coxal. O llamado también hueso, ah, el hueso iliaco, ¿no? Y femoral, mis, por fémur, articulación coxo femoral. Entonces, te pregunto, aquí observa, ¿qué hueso va a estar ofreciendo la cabeza en forma de esfera? Fémur. El fémur, obviamente, ¿no? Ah, ¿y qué hueso está ofreciendo la cavidad? Va a ser el hueso iliaco, ¿ya? El hueso coxal. Ahora, escucha. Esta articulación coxo femoral, su cavidad no es una cavidad glenoidea, sino es una cavidad cotiloidea. ¿De acuerdo? ¿Por qué, mis? Ah, porque observa, mira cómo es la profundidad. Tienes razón, mis, la profundidad es mayor, ¿de acuerdo? Por eso, esto viene a ser una cavidad cotiloidea, ¿de acuerdo? Cavidad cotiloidea. O también otros le llaman el acetábulo, ¿de acuerdo? Acetábulo o cavidad cotiloidea. En donde, pues, esta cavidad tiene que causar mayor área de profundidad, ¿de acuerdo? Y aquí va a estar ingresándome, ¿quién? La cabecita del fémur. Ahora, estás observando que este, de la superficie articular, ¿ya? De la superficie articular del hueso de la cabecita del fémur, está saliendo un ligamento. Esto viene a ser el ligamento redondo, o también llamado ligamento femoral. Y es una, es un ligamento intraarticular o extraarticular. Extracular. Extraarticular es porque va a estar fuera de la articulación, pero intraarticular es porque va a estar dentro de la cavidad, dentro de la articulación. ¿Qué será? ¿Ligamento intraarticular o extraarticular? Intraarticular. Intraarticular, pues, chicas. Intra, es como que acá va a estar, pues, ¿no? Ahí va a estar el ligamento redondo, ¿ya? El ligamento femoral. Entonces, es un ligamento que me está reforzando la articulación, ¿no? Ayuda, ¿para qué, Miss? Ayuda, pues, para que no se desarticule, ¿de acuerdo? Evita la desarticulación también. Entonces, me está ayudando, ¿no? Me está ayudando este ligamento redondo, pues, para que evite la desarticulación, ¿ya? Listo. Entonces, ahí tenemos ya la articulación coxa femoral, que vendría a ser la articulación de la cadera. ¿Ok? Listo. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, primero te explico esto. ¿Te acuerdas también que a nivel del pie, te dije que habían dos, ya en total, este, que omitas dos, cuatro huesitos, te dije, ¿no? Ya vimos la calcáneo cuboidea, ¿cierto? También te dije cuál era otra excepción. Astrálogo y escafoides. Ajá, el astrágalo y el escafoides. Te dije, ¿no? Aquí, calcáneo con cuboides es una articulación en... ¿Qué tipo de articulación es? Calcáneo cuboidea. Observa la superficie articular del hueso. ¿Cómo es? Mira, a ver si tiene cóncavo convexo. Cóncavo convexo. Recíproco. Encaja de recíproco, ¿no? O también llamado en silla de montar, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la excepción era calcáneo cuboideo, mis, estos dos huesitos, y aquí tenemos dos huesitos más. Astrágalo escafoides, ¿no? Astrágalo escafoideo. Entonces, la articulación astrágalo escafoides o astrágalo escafoideo viene a ser una articulación de tipo enartródica, ya, enartrosis, esferoidal, esférica. ¿Por qué, mis? Porque el escafoides me está ofreciendo, ¿qué cosa? Una cavidad, pero es una cavidad glenoidea, ya, no tan profunda. Y pues el astrágalo me está ofreciendo una cabecita en forma de esfera, ¿de acuerdo? Entonces, astrágalo escafoideo es una articulación de tipo enartródica, enartrosis, ¿ya? Listo. Y ahí tienes las dos excepciones, ¿ah? Escafoide, astrágalo, articulación de tipo enartrosis. Calcáneo, calcáneo cuboideo, una articulación de tipo en caja recíproco, ¿ya? Y finalmente, tenemos aquí la articulación del yunque con el estribo, ¿ok? A ver, yunque con estribo. Ya, a ver, el yunque, ya, el yunque se caracteriza porque me va a tener también al final de este huesito, que ya se va a articular exactamente con el estribo, da una apariencia de que fuera como una esfera, ¿ya? Como una pelotita también, ¿de acuerdo? Aquí, esta parte del yunque, ¿ya se va a estar articulando con quién? Se va a estar articulando con la cavidad que me va a estar ofreciendo el estribo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí la articulación yunque-estribo, también es una articulación de tipo enartródica, ¿por qué? Porque el yunque tiene, ¿qué cosa? Tiene su cabecita, y el estribo me está ofreciendo la cavidad, ¿ok? Eso también. Y aunque serían algunas excepciones, chicas, y hay yunque-estribo, ¿por qué? Porque tú sabes que aquí no va a haber un movimiento, ¿no? Y acuérdate que las enartródicas, pues, me permiten amplios movimientos, pero esta es una excepción, ¿no? Solamente por la forma, ¿ya? Por la forma, sería, ¿no? Por la... Estructuralmente, sería, ¿qué cosa? Una enartrosis, ¿no? Enartrosis, ¿no? Estructuralmente. Pero funcionalmente, pues, no. Funcionalmente no hay aquí movimiento, ¿ya? Aquí no hay movimiento. Hay ligeras vibraciones. Vibraciones. Hay vibraciones. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto, todos estos huesecillos van a estar conectados con la membrana timpánica. Y cuando las ondas sonoras chocan con la membrana timpánica, generan una especie de vibración. Y también, pues, los huesecillos vibran. De acuerdo, vibran. Vibración es igual, pues, decir, pues, no, este... Amplios movimientos, digamos, y vibración. Como que es un ligero movimiento, y nada más, pero no es así como que puedas hacer, pues, flexión, extensión. No es igual, ya es diferente. Pero, pues, estructuralmente, por la forma de las superficies articulares de los huesos, se considera una articulación de tipo enartrosis o esférica, o espero ir ahí, ¿ya? Ahora, por aquí, ¿qué me estaba olvidando? Ah, escucha. Ahora, mis, si el yunque con el estribo es una articulación de tipo enartródica, ¿qué será el martillo con el yunque? ¿Eso no les dije, no, chicas? ¿O sí? El año pasado, ¿les dije? ¿Sí? No. No, no, y ahora te voy a decir. Y ahora te voy a decir. A ver, la articulación de martillo con yunque es una articulación, ya, que se caracteriza porque las superficies articulares, por ejemplo, del martillo, tiene una superficie que va, ¿no? Convexo y cóncavo. Y el otro, para que encaje con el yunque, tiene que ser cóncavo y convexo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué articulación va a ser martillo con yunque? En cía de monta. En cía de monta, ya. Eso me olvidé de decirte, creo, el año pasado, ahora que también lo veo, porque nunca te dije ya. Entonces, la articulación martillo con yunque es un encaje recíproco. Y la articulación yunque con el yunque... Es una articulación, claro, es una articulación de tipo enartrodia, enartrosis. ¿Ok? Sí. Tú sabes que no va a haber movimiento, ya te estoy diciendo, pero por la forma de las superficies articulares, se llama que es un encaje recíproco. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien quiere opinar? ¿Pero esas vibraciones le consideran como movimiento? Algo así. Por eso te digo, pues aquí ya las articulaciones de tipo enartrosis es porque ya me permiten hacer qué cosa. Me permiten hacer seis movimientos, ya. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa. Pero aquí no va a haber esos movimientos, porque Amélie, no va a haber. Solamente, como digo, es una especie de vibraciones. Y esas vibraciones, pues ya lo consideran movimiento también. Es movimiento, pues no vibración. Es movimiento, obviamente. Pero no es esos movimientos como flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. O sí lo va a hacer. No, ¿cierto? No. Yo le digo, Miss, porque para clasificarlo funcionalmente podría ser un, si no tiene movimientos, una sinartrosis. No, 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 no le llames así, no, 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 no le llames así, ¿ya? Solamente este tipo de articulación. Enartrosis nada más que no hables de estructural ni funcionalmente, ¿ya? Tú sabes que no va a ser ese tipo de movimientos, pero ya bueno, va a ser un movimiento vibratorio, es cierto, ¿ya? Pero aquí no traten de clasificarme estructural ni funcionalmente, eso no existe acá. Ya, bueno, al menos yo no le he visto ninguna bibliografía que te digan, funcionalmente, esto, yunque y estribo es artrodia, ¿no? Este, perdón, una sinartrosis para que sea sin movimiento, no, no lo he visto. Entonces, por lo tanto, tampoco no te menciono, ya simplemente déjalo ahí, yunque-estribo en artrosis, ¿ok? Igualmente, martillo, martillo yunque, encaja de recíproco, ¿ya? No me hablen de estructural ni funcionalmente, así déjalo nada más. Ya hace movimiento, sí, pues un movimiento vibratorio, ¿ya? Ahí déjalo nada más con enartrosis aquí y encaja de recíproco aquí, ¿sí? ¿Sí, chicas? Sí, ok. Ya, listo. Y ya para culminar, aquí, las articulaciones sinoviales, es lo que hemos visto ahorita, ¿cuántos subtipos son? ¿En cuántos se han clasificado? Seis. Seis, ¿no? Seis, muy bien. ¿Cuáles son las articulaciones que solo permiten deslizar, hacer deslizamientos? Arturodios o planos. Ajá. ¿Cuál es la articulación que me permite hacer movimientos de rotación? Hay un hueso cilindro y un hueso en forma de anillo, que rota. Arturodio pivote. Arturodio pivote. Articulaciones que me permiten hacer flexión y extensión. Pisagra, octrocreas. Muy bien. Gingmo. Ajá, muy bien. ¿Cómo se llaman las articulaciones en donde hay presencia de cóndilos? O sea, la cabecita es alargada. Condilo. Ajá, cóndiloartrosis, ¿no? Condiloartrosis, condilias, elipsoidales, ¿ya? ¿Y dónde, cuál es la articulación en donde hay una superficie convexa, cóncava? ¿Y el otro? Cóncava y convexa, para que encaje bonito. Encaje de repetición. O encía de montar también, ¿no? Y finalmente tenemos a las que me permiten hacer ya todos los movimientos. Las esfero, deas, ¿no? Deas o en artrosis. O en artrosis, ¿ya? O en artrosis. Muy bien, ¿ya? Entonces, a las articulaciones inoviales también la podemos clasificar según el eje que puedan, según el eje en donde puedan hacer movimiento, ¿de acuerdo? Lo podemos clasificar en monoaxiales, biaxiales y multiaxiales. Mis, ¿qué viene a ser mono? Mono es uno, ¿cierto? Y axial mis, axial es eje. Las articulaciones monoaxiales se caracterizan porque solamente me utilizan un eje, ¿de acuerdo? Un eje. Pero como utilizan un eje, van a ser dos tipos de movimiento, ¿ya? Dos tipos de movimiento. Las articulaciones biaxiales, b viene de dos y axial viene de eje. Van a tener dos ejes, ¿de acuerdo? Dos ejes. Y por lo tanto, tú sabes que cada eje da dos movimientos. ¿Cuántos movimientos va a haber, por lo tanto? Cuatro. ¿Ya? Porque cada eje, en cada eje puedo hacer dos movimientos, ¿de acuerdo? Y como acá hay dos ejes, las biaxiales me permiten hacer cuatro movimientos. Y las multiaxiales son aquellas ya pues que van a tener, ¿no? Más de dos ejes, ¿ya? Movimientos en más de dos ejes. O sea, en tres, ¿no? Ellas me van a permitir hacer seis movimientos, por lo tanto. Entonces, en cada eje, mis, ¿se van a hacer qué cosa? En cada eje se van a hacer dos movimientos, ¿ya? Ahora, dentro de las articulaciones monoaxiales, se pueden clasificar también aquí las artrodias, troclearartrosis y trocoides. En las biaxiales tenemos dos. Las condilias, condiloartrosis, llamadas también, tenemos al encaje recíproco o en ciudad de montar. ¿Ya? Y las multiaxiales que vendrían a ser las articulaciones de tipo esferoideas. A ver, las monoaxiales. Comenzamos. Las artrodias. Tú sabes que las artrodias es un caso especial, en donde ellas solamente te permiten hacer deslizamiento, arriba, hacia abajo y a los costados. ¿De acuerdo? Entonces, quizás ellas no son ni monoaxiales, ¿ya? Pero acá lo clasifican dentro de las monoaxiales. ¿Ya? Pero tú sabes que artrodias no te permiten hacer un movimiento así, movimiento, movimiento, deslizamientos nada más. ¿Ok? En cambio, las troclearartrosis y las trocoides sí te permiten hacer movimiento. Por ejemplo, ¿ya? Ellas usan ambas un solo eje. Las troclearartrosis usan un solo eje. Y un solo eje hace dos movimientos. ¿Qué movimientos hacen las troclearartrosis? Flexión y extensión. Ajá. Cuando baja, flexión, ¿no? Y cuando vuelve, extensión, ¿cierto? Ahí están, dos movimientos que me están permitiendo hacer un solo eje. Y las trocoides me permiten hacer, ¿qué cosa? Rotación. Rotación. Rotación interna y rotación externa. ¿De acuerdo? Ah, también me están permitiendo hacer mis dos movimientos. ¿De acuerdo? Dos movimientos. Entonces, rotación externa es cuando tú mueves tu cabeza, ¿ya? En dirección, pues, digamos, este, hacia la parte externa. O sea, es como que mirar hacia tu hombro. Esa es rotación externa. Pero cuando vuelves, rotación interna. ¿Se entiende? ¿Sí? Rotación externa, repito, es cuando tú diriges tu cabeza hacia tu hombro. Rotación externa. Pero cuando vuelves, rotación interna. ¿Ok? ¿Se entiende, chicas? ¿Se entiende eso de rotación interna y rotación externa? No. ¿No lo entienden? Repito. Rotación externa es cuando tu cabecita giras hacia tu hombro. ¿Cierto, no? Ahora, ¿no vas a decir también que vas a rotar, pues, así, de manera, entre 160 grados? Imposible, ¿no? No se puede, Miss. Ya, entonces, rotación, rotación, pues, viene a ser una rotación, este, incompleta, digamos así, ¿no? Ya, pero es rotación al final de cuentas, ya. Entonces, cuando tu cabecita mueves hacia tus hombros, ya, en dirección hacia tus hombros, esa es una rotación externa. Y cuando regresas, una rotación interna. Por lo tanto, también hay dos movimientos, ¿de acuerdo? Las trocleartrosis te permiten hacer dos movimientos, flexión y extensión, en un solo eje. Las trocoides usan también un solo eje, ya, y dos movimientos, rotación interna y rotación externa. ¿Se entiende? Ya, hablen, pues, chicas, hablen. Después tenemos aquí a las biaxiales. Ellas usan dos ejes, por lo tanto, cuatro movimientos, ¿cierto? Las condiloartrosis, Miss, y aquí también están las en caja de recíproco. A ver, dos ejes, Miss, un eje, ¿para hacer qué cosa? Para hacer, para hacer flexión y para hacer extensión, ¿no? Para hacer flexión, para hacer extensión. Y otro eje, ¿para qué lo usan? Este eje también lo van a usar para hacer abducción y aducción. ¿Te acuerdas, no? Abducción o abducción es cuando se aleja, ya, se aleja de una estructura. Pero, aducción es cuando está junta, cuando regresa, mejor dicho. ¿De acuerdo? Esto sería, ya, esto sería abducción o llamado también abducción. Pero cuando ya regresa, ¿eso sería qué cosa? Eso sería aducción. Entonces, estoy diciendo, las biaxiales me permiten movimientos con dos ejes. Por lo tanto, cuatro movimientos. Porque en cada eje son dos movimientos, ¿ya? Una que es flexión y extensión. Y el otro eje que es abducción y aducción. ¿Sí se entiende, no? Y eso te permite hacerlas con la artrosis y la encaja de recíproco, ¿ya? Y finalmente tenemos a las esferoideas. Las esferoideas ya utilizan mis tres ejes. Un eje que te va a permitir hacer movimientos de flexión y extensión, cuando regresas, ¿de acuerdo? Otro eje cuando te permite hacer abducción y aducción, cuando regresas, ¿cierto? Abducción cuando te alejas, abducción cuando juntas. Y finalmente, el otro, rotación interna y rotación externa. ¿Ya? Rotación externa o rotación interna. Ah, ellas ya son multiaxiales. ¿Cuántos movimientos? Seis movimientos. Multiaxiales se les llama ya pues cuando tienen más de dos ejes. Movimientos en más de dos ejes. ¿De acuerdo? Listo. Y finalmente aquí tenemos un cuadrito en donde te puedes resumir también, ¿ya? Aquí la artroia, qué tipo de movimiento hace. Las trocleares, qué tipo de movimiento. La trocoide, qué tipo de movimiento. Encaja de recíproco, ¿ve? Flexión, extensión, aducción y aducción. Las condilias son iguales que el encaja de recíproco. Dice, ve, todos los movimientos excepto rotación. Y acá no hay rotación tampoco. ¿Ve? Es igualito que el encaja de recíproco. Y la senartrosis o esferoideas ya movimiento en los tres ejes. ¿Ya? Y ahí están con algunos ejemplos. Ya, estos no son los únicos ejemplos. O sea, ya están todos los ejemplos que yo te he dado en la diapositiva, ¿ya, chicas? Y finalmente ahí estaríamos terminando. Ay, a ver, por acá tenemos terminologías de movimientos. A ver. Creo que esto ya lo puedes revisar, tú, chicas. Es lo mismo de flexión, extensión. Ya le hemos visto abducción y aducción. Ahí están con sus rotación, girar alrededor de su propio eje, rotar la cabeza de manera interna, externa. Ah, circunducción. Esto aquí creo que no les he dicho. Escuchen. Los movimientos que me incluyan, flexión, extensión, abducción, aducción. Y incluso aquí también lo combinan con rotación. A eso todo, a esa combinación de todo ello se le puede llamar circunducción. Cuando tú, chicas, a ver, agarren una mano, ya con una mano agarren su hombro. Y con ese hombro, con ese hombro traten de hacer, o sea, con su miembro superior, pues traten de dar vueltas, ¿de acuerdo? Traten de dar vueltas. Cuando ustedes dan vueltas con su miembro superior, ¿ya? Así como esto. Cuando ustedes tratan de dar vueltas con su miembro superior, en todas esas vueltas que están dando, están haciendo flexión, extensión, abducción, aducción y rotación. Y a todo ese conjunto se le llama circunducción. Si te preguntan por ahí, ¿cuál es el tipo de articulación que te permite hacer circunducción, ¿qué vas a contestar? Artrodia, encaje, enartrosis. ¿Qué vas a contestar? Enartrosis. Enartrosis. Ajá, las enartrosis. ¿Por qué, Miss? Porque en conjunto te estoy diciendo que flexión, extensión, abducción, abducción y rotación se le llama todo en conjunto circunducción. ¿Ok? Entonces circunducción, ¿dónde voy a tener? A nivel del hombro y a nivel de la cadera. ¿Ya? Muy bien. Por aquí te dije, pues no, supinación es cuando muestras la palma de la mano hacia adelante y pronación es cuando muestras el dorso de la mano hacia atrás, ¿no? ¿Cuál es la articulación que te permite hacer supinación y pronación? ¿Cuál? La troclear, ¿no? Pero ya, pues ¿cómo se llama ese ejemplo? Radio cubital. Radio cubital. Ajá, radio cubital a nivel de... Epífisis. Epífisis. A nivel de epífisis. Ajá. Supinación y pronación. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos, ¿no? Eversión e inversión. En caso de... Acá está, acá lo había puesto. En caso de la planta del pie, ¿no? Cuando la planta del pie mira hacia adentro es inversión. Cuando mira hacia afuera es eversión. ¿De acuerdo? Y gracias, ¿a qué articulación puedo hacer esto? Uno, lo puedo hacer gracias al calcáneo cuboideo, porque es un encaje recíproco y ya me permite. Pero también lo puedo hacer gracias al... Ajá. No, no, a la tiva estragalina no. Al escafoides con el astrágalo. Astrágalo escafoideo. También a ellos. ¿De acuerdo? Puedo hacer gracias a ellos eversión e inversión. Esto como si fuera lo contrario de qué? Como si fuera lo contrario de abducción y aducción a nivel de la mano, ¿ya? Con el dedo pulgar, ¿ya? ¿No qué se llama? Eversión e inversión. Cuando pues la planta del pie mira hacia adentro y mira hacia afuera. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? Dorsiflexión y flexión plantar, ¿ya? Flexión dorsal. También le llaman a esto. Dorsiflexión, flexión dorsal, ¿no? Entonces, cuando tú te paras de puntitas, es flexión plantar. Pero cuando te paras sobre los talones, es flexión dorsal o dorsiflexión. ¿Ya? Ahora, podemos hacer también otros movimientos como protracción, retracción y deducción. ¿Con qué, Miss? Por ejemplo, con el maxilar inferior, ¿ya? Protracción es cuando tratas de sacar tu maxilar inferior hacia adelante, ¿ya? Hacia adelante. O sea, todos tus dientes de tu maxilar inferior van hacia adelante, ¿de acuerdo? Retracción es cuando lo llevas hacia atrás, tu maxilar inferior hacia atrás. Y deducción es cuando vas hacia los lados, ¿de acuerdo? Hacia los lados. ¿Ya? Siempre has jugado, supongo que siempre has jugado ahí con tu maxilar inferior. Si no has jugado, juega ahorita. Cuando lo llevas hacia adelante, a tu maxilar inferior, es protracción. Hacia atrás, retracción. Y hacia los lados, ¿qué vendría a ser? Deducción. ¿De acuerdo? Listo. Y eso sería todo, chicas. Ahora sí, ¿ve? Algo que no hayan entendido, chicas. Algo que no hayan entendido. Aquí también, ¿ve? Con los miembros superiores también podemos hacer protracción hacia adelante, ¿no? Es como cuando quieres dar un abrazo a alguien. ¿Ya? Un abrazo a alguien. Y retracción es cuando llevas los miembros superiores hacia atrás, ¿ve? Movimiento hacia adelante, movimiento hacia atrás, movimiento hacia los lados. ¿Ya? Deducción, ¿con qué podemos hacerlo? Con el maxilar inferior, ¿no? Deducción. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen dudas? Eso sería todo, chicas. Creo que ya lo van a leer, chicas, en su casa. Cualquier duda no hay problema, ya. Me preguntan nomás. Y por ahí algo que me he confundido. ¿Mispañan habrá preguntas o algo? Sí, chicas, van a repasar hoy día. Van a repasar.